Al aire, adelante compañero, voy a empezar con Trova, porque es que un programa de Trovadores que empieza sin Trova, pues es complicado. Muy buenas tardes a todos, en esta tarde bonita, aquí está William Giraldo y por aquí tengo al paisita. Dígame cómo se escucha, dígame cómo se ve, haremos una tertulia de repentismo y café. Yo tenía muchas ganas, no se lo puedo negar, y por fin hoy aquí estoy con Aldito en el Trovar. Ya hice una gran hazaña, aquí como trovador, y es que les puse a trovar a el organizador. Muy cortico, pero bueno, no creí que William fuera a trovar porque hace mucho que no trova. Hombre, yo me asusto más trovando ahora. Eso salió como desempate del Ciudad de Medellín cortico. Jogaron las pullas. Jogaron los que desempatan mucho en el Ciudad de Medellín. ¿Hace cuánto que no trova, William? ¿Cuál fue el último festival en el que participó? Pues seriamente, seriamente, casi desde los catorce, quince años, pero después de eso trové por ahí como en el 2007, si no estoy mal, en dos, tres festivales. ¿Usted alcanzó a participar en el Festival Ciudad de Medellín? Una vez en el 2007, esa fue la última vez. Clasificó y todo. Estuve en eliminatorias, en Gardel cuando es. El que está hablando es este, el que está hablando es este. ¿Dónde está? ¿Dónde está el número? Sí, preséntate. William Giraldo, organizador del Festival Ciudad de Medellín y también es... ¿Qué figura tienen ustedes en Café Trovador? ¿Quién es el gerente? ¿Quién es el mensajero? Bueno, somos cofundadores. ¿Cofundadores y cogerentes o cómo es? Eso significa que los dos hacemos de todas. Ajá. Que si hay que llevar café, los llevamos los dos, que si hay que empacarlo, empacamos lo que haya que hacer. ¿Qué nombre le ponemos entonces al... Porque es que cuando yo estaba poniendo estos créditos de William Giraldo, puse director del Festival Ciudad de Medellín porque pues creo que es el cargo con el que la mayoría de la gente lo identifica en la transmisión, ¿cierto? Sí. Y cuando puse el crédito del paisita, que ya lo vamos a poner aquí, va a salir aquí, puse trovador. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿O qué otra cosa se les ocurre que pongamos ahí? Trovador y supernumerario. Trovador y papá. Y empresario. Y papá, empresario. Y papá, empresario... No, esto un poquito toca ser en esta vía, hombre. A ver, hombre. Que sabe cómo es. Entonces, ¿cuántas? 35 personas conectadas ya. Ah, ya. Les agradezco mucho. Hoy he tenido un día un poquito atareado y se me olvidó hacer como una promoción del programa, contarle a la gente. Y ahorita, antes de empezar, dije yo, ay, yo que no le avise a la gente, vea. Y 37 personas. Entonces, me alegra mucho, hombre, que ustedes estén pendientes todos los martes a esta hora del trovar. Les agradecemos y nos van contando cómo está el sonido y todo. Por aquí ya nos saluda Libardo Campo, Juan David Betancur, excelente. Saludos de billetera. William debe conocer muchos trovaros porque es que por las manos de William pasan todos los trovaros que se inscriben al Festival Ciudad de Medellín. Sí, sí, hay muchos trovaros y muchos que no, trovaros que se inscriben también y muchos que... Ahí hay de todo, hermano. Hay de todo. Billetera, billetera debe estar radicado en la costa. Él está en Barranquilla. Él tiene toda esa plaza en la costa. La última vez que se inscribió, sí. Sí. Y esa billetera. Bueno, ¿quién más nos saluda por aquí? Les agradezco y nos van contando si se escucha bien. Yolanda. ¿Quién? Yolanda Ocampo. Es familiar tuya. Sí, Yolanda Ocampo. Yo a los familiares a veces no los menciono porque es que entonces dicen, ah, claro, está conectado a la familia. Sí. Ah, no, Yolanda no. No, estaba mirando los mensajes del WhatsApp familiar. Sí, bueno. Vea, dice que vuelva William a los escenarios pero como trovaros. Mmm. Hay que esperar hermano. Por ahora sirvo más como organizador. Esperemos a ver qué nos depara el nuevo año. Yo le dije, yo le hice una propuesta a William el domingo cuando nos quedamos hablando después del conversatorio del Festival Ciudad de Medellín. Le dije, ah, si usted tiene muchas ganas de trovar, déjeme yo organizo el festival el otro año y usted trova. Puede ser, puede ser. ¿Qué será más difícil William, organizar el Festival Ciudad de Medellín o ganárselo? No, obviamente ganárselo es muy complicado. Ah, ganarse del Ciudad de Medellín es, pues vos tenés que tener tres, cuatro noches muy buenas. Sí, es verdad. Es verdad porque hay casos de trovadores que tienen una eliminatoria muy buena, una semifinal que se llama ahorita, perdón, bueno, también clasificatoria, aquí hay que pasar clasificatoria, semifinal y final. Y algunos selectivos. Y algunos selectivos. Aunque normalmente el rey sale de las clasificatorias. Pero ha habido casos, de pronto, por ejemplo, Leonardo Cuervo, creo que Juan Pablo hicieron todo el proceso desde el principio. O sea, el año que ganó Juan Pablo empezó desde el selectivo. Si no estoy mal, empezó desde el selectivo. Ah. Porque además era el primer año que, claro. Que participó en los 14. No, Fijo, claro. No, Fijo, claro. Él se ganó el festival. Ah, qué buen dato. Juan Pablo entonces ha sido creo que el único, porque el resto normalmente son trovadores que ya han tenido una buena participación el año anterior, entonces pueden llegar a la clasificatoria. Pero si no estoy mal, creo que Leo también, Leonardo Cuervo también tuvo que surtir todo el proceso. Vea qué bien eso. Ah, buen dato, buen dato. No me lo imaginaba así. Eh, Fiesta de la Trova, Martes de Oro, nos dice Víctor Ángel Varela. Bueno, les cuento que hoy no vamos a tener festival virtual de la trova como el de hace una semana, que fue un total éxito. Espero que ya le hayan llegado los premios Ricardo Riquet, ya que fue el segundo lugar, ya publicó por ahí en Instagram, que publicó pues el café trovador y tal que le mandamos. Y el sábado apenas le pudimos enviar el regalo, el premio a nuestro amigo Jaime Henry Durango en Santa Marta. Qué bueno que nos cuente por aquí si ya le llegó, eh, ahí le mandamos un paquetico bien surtido. Entonces hoy no vamos a tener festival de la trova, pero sí, como vamos a hablar también un poquito de café trovador, que estos señores son los creadores de esa maravilla, entonces ellos trajeron el kit de amor y amistad de café trovador, que incluye una prensa francesa, que incluye el pocillo, ¿cierto? Sí. Incluye, ¿qué cantidad es? 125 gramos. 125 gramos. Un cuarto de libra. La dosis personal. Pero, ¿sabes qué? Son 14 tazas aproximadamente. A mi tan personal. Eso me tomo yo diario pues, pero... Entonces, lo vamos a regalar. Entonces, les vamos a pedir que estén pendientes de la transmisión, porque en cualquier momento les vamos a pedir una trova y pues, como va a ser una sola trova, vamos a ponerles una una cosita no tan fácil para que de una vez, digamos, quién se va a ganar el kit, para que no lo hagamos a modo de festival, sino solo con una trova. Para que estén muy pendientes y les saco la salvedad de una vez. Ellos van a regalar el kit y yo regalo el envío nacional. Lo mandamos a cualquier parte de Colombia. O sea, que si usted está en Estados Unidos, Puerto Rico, o sea... No, no. No, pero se lo puede ganar. Si está en Puerto Rico, sí, sí se le puede. Ah, bueno. Tú me encargo del envío. Si está en Puerto Rico, el país está cuando viaja. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Sí, sí. El país está en Puerto Rico, pero si está en Francia, España y todo eso, puede participar y lo que ocurre es que nos da una dirección en Colombia, porque seguramente tiene alguien en Colombia, que le va a gustar que le llegue este regalito de Amore. A donde manda los giros. Por cobrar. A donde manda los giros, mandamos el kit. Eso es. Bueno, sigamos saludando aquí, hombre. A ver, ¿quién está por ahí? Julián Alberto Díaz Morales. Saludos desde la Sultana del Valle. Carlos López. Saludos desde Madrid. Irrático por aquí. Qué bien. Por las... ¿Quién manda saludar? Yo me pongo aquí cuando está saliendo el audio. Está saliendo muy bien. El paisita no se va, no se iba para Pueblo Rico, preguntan. Ja, 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 ja. Ya casi, ya casi. Ja, ja, ja. Ya casi. Ahora el comerciante. Jaime Henry nos saluda, el rey virtual de la trova. Me imagino que si no ha contado es porque no le ha llegado el paquete, pero ya. El sábado se le mandó, ya debe estar que le llegue. Nada raro que le llegue en el transcurso de la transmisión, entonces. El Sardino de Manizales, hombre que siempre nos saluda, siempre está muy pendiente. Alejo Pareja, Johnny González desde Aranjuez. Nando Sobrino, saludos al paisita desde México, el rapero mayor de Colombia. Ah, Nando, Nando. Ha preguntado ahorita tiene que rapearnos. No, Nando, yo te cuento que Nando Sobrino es el director propietario de un grupo que se llama Los Pachamama de Tabasco. Es supremamente bueno, famoso, es un grupo de folclor mexicano. Y alguna vez en una de esas tertulias vinísticas, en Chile, nos pusimos a rapear cuando estaba muy de moda Maluma, que había rapeado súper bien en un evento. Fuimos a rapear y ya, quedé ahí como el, no, 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 pero yo, ¿qué tal? Eso es de respeto la rapeada. Bueno, eh, tatatá, saludos de las Antillas, Edgar Martínez. Ah, Edgar fue jurado del Mundial de la Trova, ¿no? Sí, señor. Hombre, Edgar es de esas personas bien interesantes en el mundo de la trova porque es un estudioso de la trova y es de las pocas personas que yo conozco que se prepara concienzudamente para ser jurado. No para ser trovador, sino para ser jurado. Sí, claro, pero además también le gusta la trova, por ahí escribe algunas trovitas, el hombre va muy bien en eso también. Es que yo le digo, un jurado, pues, un jurado de trova, que no me haga siquiera una, pues... Siquiera una décima. Una, una ahí por recochar, yo llegué a escuchar trovando a Don Orlando Velásquez, lógicamente con unos cuantos, es una tertulia aguardientística. Aguardientística, sí. Al Mosco Augusto Mosquera lo llegué a ver trovando. De hecho, por ahí tengo un material que me, que me conseguí sobre una tertulia que hubo en Astrocola hace como 15, 16 años y ahí está trovando el Mosco Augusto Mosquera. Algún día cuando pasamos eso por aquí. El Inferney, saludos desde Indianápolis. Ah, este es amigo mío. Saludos desde Camboya, Pedro Alberto Uribe. Por eso es que no pudo participar en el Festival Ciudad de Medellín, porque... Estaba escondiéndose en Camboya. Allá fue donde le robaron el reloj, ¿no? El reloj. En Camboya, sí, señor. Es muy peligroso. Son súper... Cambellanos. Sí, Cambellanos. Sí, Cambellanos. Bueno, señores, hoy vamos a tener un programa, entonces, ya vieron los dos invitados, vamos a estar hablando de Trova, lógicamente, del Paisita, de William como organizador también. Vamos a estar hablando de café trovador. Les reitero que vamos a rifar este kit con prensa francesa, pocillo y café trovador para que estén pendientes cuando les pidamos la trova. Lo vamos a hacer como hicimos en el festival de la semana pasada. Y, pues, tenemos las secciones habituales del programa. Vamos a empezar con cuál. A ver. Yo tengo aquí varias cositas que se me han ido quedando de los programas pasados. Y quiero despachar una... Vamos a despachar esta trova de oro ya, que ya la tengo varios días aquí calentando puesto. Esta trova de oro ocurrió en el año 90. Igual esta trova de oro va con la descripción, porque les voy a poner el video que hice de una vez para pasarlo en YouTube. Entonces, va con la descripción. Pero sí quiero contarles algo que no está en el video. Y es que, de pronto, la trova que van a escuchar, la idea ya la han escuchado en otros festivales. Hablábamos de eso también en el conversatorio del domingo de jurados que hicimos en Astrocol. Y es que William dijo algo muy interesante ya después que... Él habló más después del conversatorio que antes. Es que durante. Pero William dijo, si nos vamos a trovas repetidas, casi todas las trovas ya son repetidas porque ya casi todo se ha dicho. Entonces, esto es una idea que yo se la he escuchado a muchos trovadores. Pero por tratarse de un festival del año 90, yo creo que fue las primeras veces que se escuchó esa idea. Al menos en América. Sí, se escuchó esa idea porque... Mejor dicho, vamos a verla y después... Trova de oro. Y después les cuento. Esta va a ser la trova de oro de hoy. Es entre Mario Tierra, que además la quiero poner porque nunca hemos puesto nada de Mario Tierra en el programa. Una institución. En el año 90. Esto fue en Cincelejo, en un restaurante que tenía por allá un hermano de don Orlando Velázquez. Mi suegro. ¡Ah! ¡Jajajajaja! Hermano, usted no me cree que por pura casualidad estabas a trova ahí. Sí. Sí. Octavio y Horacio. Octavio y Horacio. Son los dos hermanos de la sociedad. Hermano, ¿qué nombre es suegro? Mi suegro es Octavio. Octavio. Sí. Octavio y Horacio tenían restaurante allá. Y el restaurante llamaba... No me acuerdo. ¿Porque usted no le tocó? No, no, no. El restaurante llamaba... Pregúntale a mi esposa y no anda por ahí, pero ella sí. Bueno, ese festival se hizo en el año 90 y ahí participaban los marinillos, estaba Chocolate, el Tigre... Entonces, está esta Trova de Oro. Entonces, vamos a escucharla mejor y ahí la comentamos después. Atentos, pues. Trova de Oro. Los invitados a la Trova de Oro el día de hoy son dos verdaderos maestros de la Trova antioqueña. Mario Mosquera Mejía Mario Tierra y Aicardo Martínez, el cura. En un festival de la Trova en Cincelejo, en el año 90, Mario Tierra se quiso burlar del cura, diciendo que había tenido como algo con su hermana. A lo que el cura le respondió con una cosa que Mario Tierra no se esperaba. Elías X, ven, me gane, y hasta yo pierda a la ruana. Del baile me acuso, padre, me enamoré de su hermana. Me enamoro de mi hermana, está muy equivocado, estaba la casa oscura, ese es mi hermano el dañado. Si a usted le gusta la Trova, por favor, antes de irse, regáleme un comentario y no olvide suscribirse. Sí, el contexto es que Mario Tierra venía pues mamándole gallo al cura, que por eso, y en una trova le dice que le confieso curita, me enamoré de su hermana. Y entonces el cura le contesta, esa trova yo la he escuchado, yo la he dicho muchas veces que le dicen a uno algo... De la hermana. De la hermana, y uno dice, no, yo no tengo hermana, yo tengo ese hermano, entonces se metió con mi hermano. Entonces yo sospecho que esa fue de las primeras veces que se dijo esa trova. Pero lo dijo distinto. Sí. Estaba en la casa oscura, era mi hermano el dañado. Estaba en la casa oscura, era mi hermano el dañado. ¿Ustedes qué opinan de la trova de oro? A ver qué nos cuenta por aquí la gente. Y de todas maneras es bien importante ver a Mario Tierra que es uno de los íconos de la trova paisa. Nos saluda Faber Mejía desde Norcacia Caldas. Huevo. Por allá muchacho, por dios, usted no es de Manizales pues. Gider, nos saluda desde Sonzón, Humberto Morales, mucha gente, mucha gente que bueno, nos alegra mucho estar tan acompañados. Entonces a ver señores, ¿por dónde empezamos y con cuál? Empezamos hablando del café trovador hombre, ¿de dónde nació la idea del café trovador? O sea, ¿cómo se le ocurre a uno montar un negocio de café? Juan Fernando yo creo que es el más indicado en este caso. Arranco el que hizo la trova del dañado en los 90. O sea, el de la primera idea. Les cuento que, bueno, hace más o menos cuatro años o cuatro o cinco años, mi padre, yo llegué a la finta y mi papá, que vive en Jardín Antioquia, estaba deshaciéndose de los árboles de café. Yo le dije, viejo, ¿qué pasa con el café? No, eso está muy barato, eso me están pagando cien mil por menos de lo que me gasto para producir una carga. Esa ha sido una de las quejas de los campesinos en Colombia, que trabajan a pérdida. Sí, y eso que a nosotros el café, como tenemos un sello que se llama Nespresso, nos lo compran con una prima diferente al café normal. Entonces yo le dije, no, ¿sabe qué viejo? Deje el café bien juicioso, cultívelo, recolecte lo que yo lo compro. Sí. Y desde ahí en los viajes internacionales empecé a llevar libritas de café, entonces llevaba 20, 30 euros. ¿Pero bajo cuerdas o qué? Sí, en mi quepaje. Ajá, pero este café trovador. Sí, con otro empaque, con otras cosas, empecé a llevar y eso se iba de uno. Bueno, entonces yo vivo, esto es como buen negocio, ¿cierto? Y además vos para sus viajes, antes de llevar el café trovador, llevabas pues otras marcas, ¿o no? Para llevarle a la gente como souvenir de Colombia. No, normalmente llevaba discos y eso. Y se me ocurrió llevar café. Ya lleva como cuatro años en el proceso, vendiéndole a los amigos pues de bolsitas. Sí. Y alguna vez estaba yo buscando un socio por ahí. William me dijo, hay unas muchachas que realmente no estaba buscando. Cuando William llegó, que unas amigas de él estaban interesadas en invertir en café y que se acordó de mí. Sí. Y resultamos sacando las amigas, un saludo a las amigas de Mari Niño, y asociándonos William y yo. No, ahí empezó el desarrollo de la marca, a trabajar eso no como tan deportivamente, sino de una forma más profesional. Ahí entró la cabeza gerencial de William. Y además porque William ya había tenido otro tipo de negocios, y ya sabía cómo era el cuento de montar empresa, que todos sabemos que eso no es nada fácil, ¿no? Eso es un chicharrón, pero bueno. No dejar tumbar el café, seguir la tradición de mis abuelos y bisabuelos. ¿Qué son? Y ya estábamos, mi papá estaba sembrando aguacate nada más. Sí. Entonces me dio como pesar y la locura, vean lo que va. Se nos quedó el crédito del paisita aquí montado, ¿dónde, ah? Vamos a bajarlo porque es que van a quedar ustedes. Sí, William también vino, sí, prácticamente. Exactamente. Sí, ahí. Bueno, vamos, y William entonces entones de ahí y ahí ha estado con café trovador. ¿Usted ha tomado café antes de esto o no? No, hermano, yo realmente café muy poco. Pero, bueno, ya con el tema de Juan Fernando, para aclararle a mis amigas. Cuando yo leí a Juan Fernando, que tenía unas amigas interesadas, ella me dijo, yo no estoy buscando socios, pero si es con usted, mi asocio. Sí. Entonces digamos que hubo ahí pues como esa primera empatía y empezamos a trabajar al punto de que yo renuncié a mi trabajo, pues, o sea, ya las otras citas que estaba haciendo dejé de hacerlas. Y nada, nos dedicamos desde hace más o menos ya un año al tema del café, a montar la empresa, a registrar la marca, todo lo que hay pues como detrás de un proceso empresarial que vemos pues como con visión de grande. Pues no, no, es una marquita de café ahí para vender 30, 40 bolsitas a la semana o no, es para tener tiendas de café, para vender en grandes superficies. Y además porque hay un auge, o sea, la gente se empezó a dar cuenta en Colombia que el café que tomábamos tradicionalmente era lo peor. Era lo que se llama comúnmente la pasilla, que las marcas que nos acostumbraron aquí fueron las malas y cuando mucha gente ha empezado a probar este tipo de café que esto, yo como siempre lo he dicho en el programa, es lo mejor de lo mejor en el estatus del café. O sea, es como si uno, es como si usted tomara trago y le sacaran el whisky mejor de los whiskies, porque incluso en el nivel de los whiskies está el whisky barato, el ahí y el whisky muy caro. Entonces, haciendo el paralelo, el café trovador esta vez para comparar con el tope de gama, con lo que llaman café de origen. Sí, claro, además que el café pues es café, como vos decís, café de origen, es café de micro lote, o sea, todo el café viene de unas fincas particulares que no son cualquier finca, no es cualquier altura, entonces eso le da pues mucha mayor calidad a este café. Además, es un café, el café de Colombia es conocido como el mejor café del mundo, o el café más suave. ¿Pero eso es carreta o eso es por pro regionalismo? No, realmente sí es el café más suave del mundo, es un café que es muy bien apreciado en el mundo, pues la marca de café de Colombia, no sé, en Estados Unidos, el 80% de la gente la conoce por su calidad. Es el café más suave del mundo, eso es como el apelativo que debe dársele. Porque hay otros cafés, por ejemplo en Vietnam, por allá donde uno no cree que producen café, producen un café de muy buena calidad, muy poquito, pero Colombia tiene el apelativo del café más suave del mundo, por las variedades que tiene. Bueno, les propongo que saludemos un poquito a la gente que nos ha conectado, pero que lo hagamos en Trova, porque mucha gente lo está pidiendo que trova el paisita, y lo está saludando mucho amigo de este, está muy internacional. Amigo de la vida. Vamos a hacer unas trovitas pues a la gente que nos está saludando por aquí en el chat. A ver, ¿dónde dejamos aquí? Dejamos a Pedro, dejamos, bueno, Sabana Larga, Jesús Eberio, Zuleta. Y ya lo vamos a Faber, a ver dónde dejó que me quede yo, es que por aquí lo estaban saludando de otra parte del mundo. Saludos desde Barbosa, Antioquia, me encanta la trova, pero no soy trovadora. Cati Guevara vive en Concepción de Uruguay, Argentina. Esa la conoces por la... La concha pues, la concha argentina. Cati, Cati, usted ya estuvo acá y ya sabe que es con Chalizo. Ah, no, no es la... Es que estuvimos con... Cati es una, es la directora de, una de las directoras del ballet folclórico de Argentina. Sí. Y trabajó en, en Mercosur mucho tiempo, es una gran folclorista de Argentina, la conocí en Chile en un encuentro internacional de danza. Pero... Pero el trova, pero el trova. Ah, bueno, hagámosle. Vale, pues saludos hermano. Esa es Cati, Cati Guevara. Sí. Vale, espérale. A Cati siempre la llevo, dentro de mi corazón, aunque vive en Argentina, muy cerquita a Concepción. Pero un momento, paisita, espéreme un momentico, que está Ricardo José Torres desde Puerto Rico. Le presento a Ricky Torres, le tengo la trova lista, también vive del folclor y es excelente ecuatrista. Dígame usted quién es este, para que bien se perfile, dígame quién es ahí ese que escribe allá desde Chile. ¿No lo conoces? Sí, me he entrevistado varias veces. ¿Por amor a Radio Chile? Ah, ok. Por amor a Chile Radio. Oye usted, hágale por eso. No, hágale. Por amor a Chile Radio, que cumple con la labor de mostrar por internet como usted nuestro folclor. Esta es una emisora virtual de Chile, pero se ve muchísimo y cubre, lo que esperamos que Cultura Trova esté también en esa posición algún día, cubre todos los eventos de Paya o de Trova que hacen en Chile. Entonces vos los ves por todo el país, cubriendo en directo los eventos. Es que es una producción grandísima. No, pues es una emisora normal como las que conocemos acá que hacen transmisiones, pero virtual. Es que, vea, desde que yo me metí en este cuento de las redes y empecé a investigar todo lo que se puede hacer con tan poquito, muchachos. Es que yo un día estos, cuando estén balado de invitados, voy a hacer un programa nada más contándoles cómo ha sido el proceso del trovar y mostrándoles uno por uno los objetos que yo he comprado y con los que trabajo. Y se van a dar cuenta que con muy poquito hemos hecho mucho. Y yo creo que esas son las grandes bondades que nos ofrece hoy la tecnología. Que se puede hacer un programa como estos, que lógicamente pues hay a veces errores y todo eso, pero que si usted me dice que es que lo hace un tipo desde una casa, con una camarita y eso, esto sale muy digno. O sea, sale muy decente. Entonces, es una maravilla. También, por ejemplo, nos contaron hace poco que Geray tiene un programa en Canarias. Yo creo que por Amor a Chile Radio empezó así. Como desde, yo he visto como los primeros programas por ahí en internet y era como desde su casa y ya salen a todos lados. Todos los encuentros donde haya Paya en Chile ellos están transmitiendo en vivo y en directo. Bueno, señores, hace una semana, en el programa pasado, estrené una sección que gustó mucho, que se llama El Descache de Oro. Y como les contamos, la idea del Descache de Oro es mostrarles a ustedes que en esto no todo es color de rosa. Y sobre todo el mensaje que queremos darles es que no importa, no pasa nada si uno se equivoca, que esto es improvisación y por eso tenemos la licencia de equivocarnos, que no importa si nos eliminan de un festival en primera ronda, después de haber ganado otro festival. Eso va a pasar todo el tiempo. Lo peor que le puede pasar a un trovador es dejar de trobar. Entonces, esta sección es una invitación a que se atrevan los que están ahí con el miedito de no trobar, los que no han vuelto a trobar, que lo hagan, que se quiten ese miedo, esa pereza de encima y vuelvan a la troba. Porque yo les puedo decir por experiencia propia que esta nueva época para mí la troba, después de haber dejado de trobar por 6, 7 años, ha sido maravillosa, o sea, he vivido cosas muy, muy bonitas. Y el Descache de Oro que les tengo hoy es muy especial por varias razones. La primera razón es porque no es un solo Descache de Oro, hay dos Descaches de Oro seguidos. ¿Seguidos? Seguidos, dos Descaches seguidos. De esas que uno le va a decir al otro y se descachó, y se descachó. Usted acaba de decir la segunda razón, porque un trovador se equivocó y el otro le quiso sacar en cara ese error, y el otro que le estaba sacando en cara el error se equivocó. Hay una anécdota en el festival de Cocorná, yo creo que vos la conoces, de Gallinazo y Siriri, Descache de Oro. Cuente, cuente, ¿qué pasó? Estaba Siriri en el escenario y le salió una troba larguísima, la última troba. Terminó y se bajó y le empezaron a hacer bullying, entre ellos Gallinazo, que empezó a hacer mucho bullying. Es que esa troba tan larga, esa troba es marinilla ya. Y se subió Gallinazo y la primera troba, muy buenas noches a Cocorná. Esa fue la más o menos así. Entonces claro, desde abajo todos hermanos le hicimos un bullying al Gallinazo por eso. Descache tras descache. Y entonces la primera porque son dos descaches, la segunda porque fue un descache denunciando otro descache. Y la tercera porque la hizo usted. Santo mi Dios. Porque usted participó en esa escena junto con nuestro amigo Golosina. ¿Sí se acuerda? No, Golosina. Año 2003, ¿cuántos años tenía usted en el 2003? 2003, 20. Ya cuando eso no trobaba, pues realmente no trobaba pues como profesionalmente. Ese año se hizo un festival. Una que se notó. Se notó. Sí, no, no. Es que cada vez que trobo se nota. Ese año se hizo un festival aficionado de troba en marinilla a la par de un rey de reyes que se hizo en marinilla especial. Y el premio para el aficionado que ganara ese festival era que podía participar en el rey de reyes. Que ahí ganó Camándula, ganó el aficionado y a Loquillo también pudo participar porque creo que fue el segundo. No, no, no recuerdo. Entonces, bueno, el audio está un poquito deficiente pero le pusimos subtítulos. Entonces, mira acá, tome agüita. No, dale, relajame. Respire. Y vean el descache de oro. Doble descache entre William Giraldo, en ese tiempo el Mosco. Ya nadie le dice el Mosco, ¿cierto? Sí, sí, en la troba a todo el mundo. Ah, bueno. Entonces, entre el Mosco y Golosina. No es el que pega más duro, hay un descuido muy mal, es que te caeré primero, es quien llegue a la final. Pero lo único que tengo para ganar es mi confianza, no vas rogador, no vas buena, si no perdes la esperanza. Y antes de todo el Mosco y Golosina va a poder ser el mejor, porque si no uno caguea es porque el mundo es un robador. Y también me dijo, con mi no orden con suero. Es todo es la cataria y no es poder nuevo. Yo te viprosito una sola y le debo otros hijos. Más, pues, ahora no me sé, cuando era para la de mi hijo. ¿Cómo la bebe? Ah, muy buena. ahí estaba Keyson en el tiple también el maestro una maravilla usted no se acordaba de eso no, pero sí recordaba que había hecho eso que una vez por ponerme gracioso me castigó la vida esa fue la vez eso pasa mucho, uno a veces se arriesga con eso yo en la última ciudad de Medellín le saqué un errorcito a Pichingo y se arriesga uno porque sí parece ser una maldición de la trova que cuando uno se pone a a sacarle errores a los ¿cuál ha sido el descaché suyo más grande para ir a buscarlo? no creo que es mejor que lo confiese que uno no lo encuentra en una final del Feria de Flores del 2011, Ronda del Diablo, Dinamita Cuervo y yo ¿el 2011? sí, cuando quedé de príncipe sí creo que el 2011 que rimé tratando con Guarapo me di cuenta cuando llegué a la casa a mí sabes cuál me ha pasado mucho pero sí tengo un descaché muy grande que fue una grosería porque yo no digo palabras pero yo no creo que esté grabado que Victorino me lo recuerda acá ¿a qué será que podemos decir? no sé, un lapsus mental pero impresionante Omealdo, estábamos trovando en Santa Rosa y yo le dije a Victorino deje de ser gono y no sé por qué y me queja ya o sea, deje de ser plenorragia plenorragia me da el vener y así hermano y no tengo y me queja ya y no sé por qué a él no tengo idea pero yo no digo grosería por eso porque además Juan Fernando lo que lo conoce sabe que no dice grosería y estábamos en show no, pero así sea una tanda normal a ver cuál fue la última por ejemplo una vez trovando con Cuervo en el Parque de Bello y casualmente me pasó sacándole un error un carro pues sacándole trapitos al sol porque le dije que que esa trova que usted hizo todos saben ah no, que la gente que hay aquí esta noche es gente muy preparada y vio que esa trova suya fue bastante preparada a mí una vez si me pasó que se me olvidó el final de la trova iba a usar una rima medianamente rara creo que la rima era infantería entonces yo dije que había llegado a la guerra que este iba a ser mi día y como estaba en Marinilla toda esta es mi infantería llegué a día y Chao me dio de la trova me tocó decir cualquier cosa que terminaba en ida pero obviamente se notó bastante pasa mucho que uno dice yo que era lo que iba a decir es que mire haciendo un paralelo con los computadores uno tiene dos tipos de memoria que es la memoria a largo plazo que sería como el disco duro de los computadores ¿cierto? si señor y hay otra que es la memoria RAM que es la memoria del momento y eso pasa mucho esa es la que yo no tengo no y la que uno pero sabes que yo a veces he pensado que es desconcentración si eso es desconcentración es pura desconcentración porque cruza un pensamiento cruza un pensamiento que no tenía que pasar en ese momento y a uno se le fue la idea o la misma presión si, si entonces hombre yo creo que es que los postuladores a veces nos damos muy duro y perdemos de vista que lo que hacemos es difícil no es magia pero como lo hacemos todo el tiempo entonces ya se nos vuelve normal y fácil pero sobre todo la gente que nos ve desde afuera dicen es que es muy difícil o sea es que es estar creando en un escenario y sobre todo estar creando ya el nivel de un festival nacional que hay que estar creando no decir cualquier cosa entonces a veces nos damos mucho palombre entonces bueno igual por aquí alguien me estaba diciendo eso en el chat somos humanos me lo estaba diciendo Viruta que a propósito lanzó su nueva canción La Peluquería creo que próximamente él va a estar por aquí invitado para que hablemos de toda esa carrera que está haciendo si está haciendo contenido muy bueno lo invitamos a que sigan la página de él en Youtube que es Viruta Humor o si no él me corrige creo que es Viruta Humor o si no usted pone Viruta y no creo que haya muchos Virutas en el mundo en Youtube usted lo puede buscar y ver la nueva canción dice Daniel García si se equivocan ustedes que será del resto de la humanidad Jaime Henry estoy trabajando de pronto ha llegado el regalo bueno vamos a ver Jaime Henry ahí me reporta cuando le llegue dice Samuel Agudelo yo no he vuelto a trobar este Samuel es cuál Samuel hay un Samuel que es el gallo el gallo pero si es Agudelo no no creo y no le veo no no sé ah el ajotico ah pero es de los infantiles ah no pues está muy joven mi hijo usted todavía tiene tiempo de retirar si volver no ha vuelto no ya ve hay que empezar a trobar Guillermo León el paisayuno que bueno nos ayuda desde Cali que antes le decían el águila bueno William hablemos un poquito del festival Ciudad de Medellín hombre cuál fue el balance este año la plata no se perdió esa es la única ventaja que tiene organizada en Ciudad de Medellín que plata al menos no se pierde sabemos que fue un éxito llenos todos los escenarios el mundial y yo creo que para rescatar este año el tema del mundial yo creo que fue un evento distinto donde se le dio digamos un matiz diferente a lo que tradicionalmente pues era el ciudad de Medellín y eso era lo que buscábamos que de pronto no tener dos festivales iguales pues la final un día y al otro día otro ciudad de Medellín y creo pues que se logró el objetivo fue un festival pero maravilloso ¿qué dijo la gente de la alcaldía los organizadores? no, todo el mundo feliz encantado es una cosa muy pues porque además fue muy cultural pero muy entretenido que muchas veces esas dos cosas van en contraposición demasiado entretenido la gente lo disfrutó muchísimo todo el mundo estuvo de principio a fin conectado con el evento y creo que al final lo que importa es que se abren escenarios se muestran otras formas de hacer festivales de trova que es importante que también vamos desencasillándonos que es que un festival de trova tiene que ser así 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 vos como organizador ¿cuántos años llevas organizando el festival? pues yo he estado en el festival que ya alrededor de 10 años ¿y el festival tiene cuántos? 15 15 sí, yo entré el último en el festival en Leo y Germán digamos ¿cómo has visto vos la evolución del festival y cómo está en este momento el festival y qué le ha aportado a la trova el festival Ciudad de Medellín? pues hermano yo creo que lo principal que tiene el evento es que es un evento hecho con mucho respeto para los trovadores que muchas veces ni siquiera los mismos trovadores tienen conciencia de que tienen que hacerse respetar en todos los eventos creo que es un tema donde se les trata como artistas desde el principio hasta el final lo otro es el posicionamiento que hemos ido logrando en Feria de Flores luego de un bache importante para la trova en los festivales de estar en grandes escenarios de estar como protagonistas de la feria y en este momento digamos que a nivel de posicionamiento pues nos equiparan con los que hacen la feria que son los silleteros siempre nos ponen al lado de ellos a nosotros nos ponen a hablar y a ellos a cargar la silleta entonces eso eso es muy importante y lo otro pues bueno no digamos que se le han ido adicionando algunos elementos musicales algunos elementos tecnológicos que ayudan bastante al espectáculo temas distintos bueno digamos que la evolución a yo ahora veo videos de los inicios del festival y veo videos de lo que tenemos ahora y si ha habido pues como pero pero al final de todo esto yo creo que el el principal reto que uno tenía al estar en el ciudad de Medellín era por lo menos que no bajara el nivel tan alto en el que lo habían dejado Leo y Germán pues que yo creo que dejaron algo muy bien montado si que recordemos el festival empezó en el año 2005 creo que si 2005 si creo que fue 2005 y empezó cuando Germán Carvajal más conocido en el mundo de la trova como Minicicuit fue director de la feria de las flores ahí empezó entonces digamos el gran doliente del festival fue Germán luego lo organizó Leonardo Jiménez mucho tiempo o William Bocáez creo que uno o dos años si y luego llegó William y bueno creo que los resultados del festival hablan por sí solos porque yo creo que la trova es una antes y otra después del festival de la trova ¿a usted qué dice compañero? definitivamente el festival ciudad de Medellín le ha aportado un estatus que la trova había perdido hace mucho tiempo y yo tenía ganas como de preguntarle algo a William algo ¿por qué lo eliminó? ¿por qué me eliminó? ¿por qué no me lo he ganado si somos socios? no somos socios desde el año pasado y este año no estuve ¿qué puede creer eso? no hay muchas hay muchas personas que que no gustan mucho de la trova porque obviamente tiene unos antecedentes de de vulgar de otras cosas ¿cierto? sobre todo los que tienen puestos burocráticos en la alcaldía ¿tenés alguna historia que ya estoy entrevistando y todo alguna historia que que nos contés que haya cambiado el chip de una persona que cuando llegaste o que llegó esa persona a la alcaldía digan no a mí me gusta la trova y ya le encanté no 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 o sea historias de esas hemos tenido en en personajes de la alcaldía en trovadores en personajes que invitamos como jurados que nos dicen no no yo no voy a eso hermano es que yo venga para que conozca lo que lo que tenemos ahí y lo que se ha avanzado y se van maravillados con poetas yo he tenido discusiones con personajes que escriben poetas pues que se dedican a eso y el cambio que hay en ellos luego de verdaderamente estar en en un evento de Ciudad de Medellín es muy diferente yo creo que ese es el principal aporte algo que que se le ha que le ha hecho el Ciudad de Medellín a la trova que la gente lo mire de diferente manera que sepan que que te puedes ir para una eliminatoria una clasificatoria con los niños si no y no se van a decir cosas feas que que puedes yo diría que ahora es complicado llevar los niños por la cantidad de gente que hay ya después de las 6 de la tarde una final ya no hay ni por donde entrar ni por donde salir pero bueno ya eso es una consecuencia del éxito del evento que bueno que todo fuera así bueno señores a ver con que seguimos tenemos varias cuentas preparadas recuerden que vamos a rifar este kit de café trovador que trajeron amablemente el paisita y William que incluye una dosis personal de café trovador incluye una prensa francesa que ahorita el paisita nos va a enseñar a preparar como se hace la prensa francesa que dicen los conocedores que es la mejor forma de preparar el café porque yo aquí lo preparo con olleta esa es la mejor forma para mí y también tiene un pocillito entonces le recordamos que la forma de participar va a ser como en el festival virtual de la trova entonces para eso yo les voy a pedir a ustedes a ver donde está está aquí el whatsapp del trovar les voy a pedir que los que no lo hayan hecho agreguen el whatsapp del trovar a su celular porque cuando yo les pida la trova lo que ustedes van a tener que hacer inmediatamente es coger y mandar una nota de voz a este a este número al 301 333 7087 manda una trova y la idea es que manden la trova como quedó porque vamos a privilegiar las primeras trovas que lleguen cierto que la idea es y pueden participar todos es más a los trovadores los vamos a calificar como trovadores o sea tiene que ser una trova mejor dicho mejor que la de cucheros para que gane mejor como una trova de cucheros para que gane y si es una persona que no sea trovadora vamos a ser más benévolos mejor que la de golosina no no que sea trova por lo menos pues que tenga métrica vamos a privilegiar o sea entonces no vamos a hacer para nada objetivos calificando la trova que se va a ganar el kit vamos a ser muy muy condescendientes con los que no saben trovar pues con los que no son trovares profesionales y con los trovares profesionales vamos a ser muy exigentes ¿vió o no? entonces para que cualquiera de ustedes yo lo que quiero con este tipo de concursos con el festival virtual es que se animen los que los que no han salido de un escenario los que son gomosos de la trova como Jaime Henry que ganó hace una semana y es un costeño es de Santa Marta a mi eso me parece espectacular porque ver un costeño tan entusiasmado con la trova como y sabes que Aldo es una de las de pronto no lo menciono ahorita pero es otra de las ganancias que hemos tenido en el ciudad de Medellín este año más del 30% de los trovadores eran de fuera de Antioquia más del 30% alrededor de 100 trovadores fueron casi 300 más de 100 trovadores fueron de de Santa Marta de la costa de Llano de Eje Cafetero de Eje Cafetero también obviamente digamos que hay una tradición más parecida a la nuestra pero pero tener gente de Valledupar tener gente de Florida Blanca tener gente bueno de Cali de partes donde tradicionalmente no ha habido tanta tanta trova es una cosa interesante y no solo colonia paisa sino gente que que nació allá y que toda su cultura es de otro lado a mí me llama mucho la atención porque bueno lo del Eje Cafetero pues está el Sardino de Manizales que nos nos ve siempre fue virrey nacional de la trova y se hace el Festival Nacional de la Trova No, no, no el Eje Cafetero pues es acá mismo ¿cierto? Pero es que el Santander ¿quién ¿quién sembró la trova en el Santander? Pues hombre yo por de allá empezaron a venir el gato el gato fueron como los primeros que empezaron a venir y de ahí empezaron eso se vienen como dos o tres familias completas a participar que bonito eso ya no falta y no que le enseñen a trovar a la mamá al papá pero ya el papá el gato trova ah claro el gato peligroso gato peligroso sí señor gato peligroso sí, sí no, y tienen una movida muy interesante en Santander con las trovas en festivales los tienen como muy en cuenta en los eventos de los pueblos y eso y eso abre puertas para nosotros y allá no dicen trovetro de compañeros y no trovetro de Santander ¿sí? le dañan las troetas o vídeo bueno bueno entonces les quería decir que entonces los que no lo hayan hecho agreguen este número al celular y ahorita cuando manden la trova si es primera vez que la mandan entonces yo no los he agregado a la lista de contacto entonces para que me digan el nombre entonces soy Pepito Pérez desde Ecuador o desde donde sea y dice su trova listo este número del trovar también sirve para muchas cosas bueno para participar en los concursos también el que no se lo gane pues puede participar puede pedir el café trovador también aquí y se lo vendemos entonces lo mandamos a nivel nacional y si usted lo pide hoy si lo compra hoy le vamos a regalar el gasto de envío o sea le hacemos el envío gratis y el café lo decimos de una vez vale 25 mil pesos es una libra y siempre le recordamos que es un café gourmet un café de origen entonces esto es lo mejor de lo mejor en café el número del trovar también sirve para que tengamos un contacto a mi me alegra mucho porque muchas algunas de las secciones que hemos tenido han sido ideas de la gente que nos ve por ejemplo la vez pasada me dijo alguien vea porque no hace una sección para los trovares novatos que podamos mandar que nos demos a conocer entonces ya la semana pasada sacamos esa hoy tenemos una sección nueva que fue sugerida por Juan Fernando Urrego que es un trovador al que le dicen Valdor ¿conocen ustedes? si nuevo muy bueno y Valdor me dijo Aldo ¿por qué no hacemos una sección sobre la décima? porque después de que humildemente lo tenemos que decir de que con William estuvimos en Cuba en el año 95 y 97 97 usted no fue en el 95 que hicimos esa primera incursión en Cuba con Don Orlando Velásquez Leonardo Jiménez bueno todo lo que era el grupo generación de la época que a propósito estoy preparando material fotos y videos para hacer un programa especial con todos los del grupo generación que belleza entonces ahí estoy recuperando fotos y un montón de cosas después de que fuimos esa primera vez y conocimos la décima conocimos a Alexis conocimos a Emiliano a Tomasita mucha gente aquí se volvió muy gomosa por la décima pues por ejemplo chicharrón gallinazo cacao loquillo además chicharrón ya está pues de manager de los decineros y todo de mayanero de mayanero de mayanero lo sabía yo de mayanero pero bueno yo dije que estaba bien enterado entonces en vista de que el orejón es un gran un gran admirador de la décima yo sé que él va a participar en esta sección entonces me dijo Valdor hombre ¿por qué no hacemos una sección sobre décima? porque hay décimas de oro pero las que usted quiera hemos dicho si hay trovas de oro en Antioquia décimas de oro entonces la décima de oro que la propuso Valdor y él mismo la va a inaugurar va a ser una sección donde vamos a contar las décimas que nos parecen de oro entonces hay dos formas de hacerlo una hacerla como la como la como la va a hacer Valdor que es pues se presenta me manda un video por eso es que les digo que es importante que graben este número en el celular para que lo que se les ocurra las secciones que ya hay usted me puede mandar un video y yo desde que se pueda pasar con mucho gusto contrataciones contrataciones entonces en el caso de la décima hay dos formas de hacerla una si usted tiene el video pues me dice como me lo hace llegar y entonces usted hace la presentación y ponemos el video así como yo hago la trova de oro que se hace como una contextualización esto pasó más o menos en tal año estaban trobando julanito y peranito y este le dijo este y este le contestó esto esta es la décima de oro o si no hay audio y video que es muy difícil en el caso de la décima pues porque la mayoría se hicieron en Cuba y pues no creo que hayan video por lo que sabemos del retraso tecnológico que hay en Cuba entonces todas esas décimas del 80, 90 no se perdió ya ahorita por ejemplo los decimeros en Miami ya todo eso si lo graban entonces de ahí seguramente vamos a tener muchas décimas de oro pero entonces por ejemplo la pueden hacer como la va a hacer Baldor que es simplemente él se acuerda como fue la décima y la recita prácticamente Aldo y aprovechando que hay tantos amigos de Puerto Rico de Chile de Argentina conectados también ellos tienen las puertas abiertas para mandar sus décimas de diferentes países lo pueden mandar a este Whatsapp o en el caso de la gente de otros países lo pueden mandar también por Messenger pues a la página de la TROB sí pero igual ese Whatsapp con el 57 adelante si es este otro país entonces el 57 adelante y lo pueden mandar ahí que la belleza de la tecnología es una maravilla responsable en todo el mundo entonces inauguramos esta sección que es la décima de oro con esta décima que nos comparte Juan Fernando Urrego Baldor Soy Juan Fernando Urrego Manco Baldor quiero agradecerle a Aldo Juliano Campo por brindarme este espacio para compartirles una de mis décimas favoritas del poeta cubano Efraín Riverón dice así yo aquí tuve más de un tío con una zapatería y yo de noche y de día sin zapatos y con frío entre remiendo y vacío viviendo del que dirán y muchas veces sin pan me acosté desde pequeño con un tío que era dueño de un hotel y restaurante muchas gracias ¿cómo la vieron pues? muy buena no es que hay unas décimas el orejón se sabe el orejón el año pasado nos fuimos desde aquí desde mi casa hasta Fredonia una hora y media de camino en el carro del orejón y todo el viaje hora y media se fue recitando décimas que memoria hay una de la polilla pues que seguramente yo si él no está viendo el programa yo le voy a pedir que me la mande así en un videito hay unas décimas espectaculares ¿Ustedes han escuchado la de las del libro y la de las del libro se la sabe alguno? no yo tengo una memoria el orejón si se la sabe entonces el que quiera el que tenga por ahí una décima o incluso si quiere mandar chicharrón se la sabe si pienso que acá estamos muy ínicos pero si no la dice un cubano al chicharrón no le pasa eso iba a decir muy normalita muy normalito Y acá estamos muy acostumbrados a los decimeros cubanos nada más, pero en Puerto Rico, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en México, hay unos decimeros impresionantes también. Sí, yo creo que dentro de ese tema también en la Ciudad de Medellín me he encargado de traer algunos decimeros de otras partes e improvisadores de otras culturas para que la gente también conozca que en otras partes hay. Y el otro aporte que hacemos desde la décima es la presentación, por ejemplo, de los trovadores. Normalmente también, esa es mi forma de trovar en el festival, hermano. Ya sé entonces a quién hacerle un reclamo cuando en una décima de esas se diga algún dato cierto. No, no, pero si hay algún error es que Ovidio la leyó, hermano. La editó. ¿Y quién hace las trovas de Trove, Trove, compañero? Eso es la intro de Ovidio. Sí. Sí, pero ahí hay un gran aporte de Ovidio, todo, todo. No, no, pero también hay corresponsales. Que le mandan trovas a Ovidio. ¿Te acordás de alguna salida de esas que te haya parecido tan charra o tan creativa que te la hayas memorizado? No, no, a mí me gusta mucho la de la viejita que las nalgas se le durmieron. ¿Cómo es esa? La del gurre, la del armadillo. Esa viejita, esa también es muy buena. A ver. Que a una viejita, viejita, las nalgas se le durmieron. Yo se las oí roncar Trove, Trove, compañero. ¿Y esa fue de quién? No, eso es de Ovidio. Ovidio tiene muchas oídas. ¿Cuál otra vez? Un armadillo que entró a un estriticiadero. Me voy que aquí hay mucho gurre, Trove, Trove, compañero. O sea, es brutal, eso me encanta. Sí, no, no, pero también uno del armadillo que se cayó por un despeñadero y quedó ese armadillo. A la que le gusta mucho esa Mónica, a la que presenta con Ovidio, o sea, se muere de la risa con eso, ¿no? Sí, sí, Mónica, es un componente muy gracioso del festival, muy interesante. Hablando de componentes, por ejemplo, el gordo Juan Manuel Cuenca también lleva a todos los festivales Ciudad de Medellín acompañados. Desde que empezó, sí, señor. Y es un lujo porque Juan Manuel Cuenca es uno de los músicos más prestigiosos de Antioquia, de Colombia. Y no solo eso, además que creo que Juan Manuel tiene un componente muy interesante para la trova. Sí, es un componente en la barra. Sí, es un componente acústico bastante interesante. No, que Juan Manuel, a pesar de ser un músico tan reconocido y tan importante, entiende que la música va a acompañar a los probadores, no va a ser la protagonista de la noche. Entonces ellos, si hay que tocar pasito, tocan pasito. Si hay que correr, corren. Que acomodarnos. Si hay que acomodarse, no están incómodos acomodándose. Que muchas veces pasa eso con músicos profesionales que van a dar un concierto del instrumento y no va a acompañar al probador. Sí, eso es fundamental y conjuga bien las dos cosas. Porque es un triple muy bien tocado, pero que se acomoda al probador. Bueno, hay muchas cosas por hacer. Yo pensé que este programa se nos iba a quedar corto de material. Porque hoy no estamos analizando ningún festival ni nada. Ya llamo una hora y ahí está prácticamente la mitad del material. Entonces, le propongo que hagamos un par de probitas dobleteadas y William se anima también de pronto. Saludando a la gente. Y pasamos a... ¿Cómo le ponemos a esta sección? Esta no tiene nombre. El paisita nos va a preparar un café trovador aquí en vivo y en directo. En la prensa. En la prensa. No sé cómo le ponemos a la más sencilla. Aldo, moción de Hortín se me durmió esta mano. ¿En serio? ¿Qué es eso? Pero podemos llamar. Pero pues sobrevive. Cuando hacemos un... La tenía ahí apoyada. Yo es que la sentí rota. Prove, prove, coño. La repetición aquí, la repetición. La cara... La cara... No, 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 dale, 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 dale. Va a quedar muy bueno. El hormiguero, bueno, el hormiguero. Para el 28. Era para ser la trova. Saludamos. Hay que hacerle una trova a eso. A ver. Esto que aquí nos pasó. Si es muy gracioso mi hermano. Como que en pleno programa. A él se le duerme la mano. Y si es que le preguntamos por ese tema a la esposa. Seguro hace mucho tiempo ya se le durmió otra cosa. Contéstele, contéstele, contéstele. Aldo, hágame el favor. Pa' que lo tenga presente. Hoy se me duerme la mano. Mas no se duerme la mente. Usted, ay, sí, señor, está aquí muy confundido. Porque es que la mente a mí nunca se me ha dormido. Este programa de hoy está tan entretenido. Que uno de los invitados ya tiene el cuerpo dormido. Le tengo yo hasta el remedio. Desde lejos se le ve. Eso es que al cuerpo le falta una taza de café. Usted debe conocer a la gran Eli Corrales. Que solía ir a vernos a todos los festivales. Ella ya está en Nueva York. Y por eso yo le explico. Que ahí le queda cerquita pa' que vaya a Puerto Rico. Vaya, sepa, Puerto Rico. Eliana, que no hay afán. Una balsa en Nueva York. Y la espero allá en San Juan. Pa' que lleve su café directo hasta Nueva York. Y recuerde su sabor con el café trovador. Lleva la mano. Ahí va, ahí va. Ya tengo el hormiguerito. Ya sea hormiguerito. A ver, en la base está la va. Gajemos el churrecito aquí. Sí, sí, mejor. Willy, qué hueá. El pentaño. Willy, con ese triple. Muy quieto, muy quieto. Antes de pasar a preparar el café trovador. Vamos poniendo por aquí. Esto es la primera vez que lo vamos a hacer en televisión. Entonces no sabemos cómo vaya a salir. O sea, una preparación. Venga, que no salga bien, pero sale rico. Hagámosla con este pochillo. A diferencia de como se dice en los programas, sí le recomendamos que hagan esto en la casa. Cuando se hace algo dice que no recomendamos que hagan esto en la casa. Entonces venga, se lo vemos primero aquí. Vea, Reblujo desde Miami. También le queda cerquita ahí. Otro embajador de la trova en Estados Unidos. Sí, señor. Nico Alzate, un saludo. Aldo, feliz tarde. Está por aquí Dairon de las Salas. Cata Arboleda, saludos para todos. Dos Mompis, cuando se hizo el miércoles de la trova, hubo un festival de décima y gustó mucho. Entre ellos Cacao, Loquillo, Juan Pablo. Sí, ese festival se lo ganó Loquillo. Sí. Y ahí trova de chilena. Y ahí trova chilena. Ah, y ahí trova chilena. A ver. Léalo usted. ¿Se alcanza hasta ahí o no? Sí. Mis palabras son sinceras, hablan de amor y de lucha. Y si las canto se escucha, la voz de la clase obrera. Mis letras salen afuera y son en el pueblo eco. La encontrarán en el fleco de una falda o en el vino. En el bar, la obra, el camino, pero nunca escriben chueco. Eso es una paya chilena que llaman. Por amor, por amor a Chile Radio. Ah, qué bien. Ellos son apasionados por la trova, pero no son payadores. Hombre, yo le voy a encargar a usted, ¿cuándo es que se va para Puerto Rico? El jueves, Dios mediano. Usted se va para Puerto Rico. Le voy a encargar la corresponsalía de el trovar en Puerto Rico. Que nos grabe con el celular pedacitos y la gente de Chile, de otras partes, nos puede mandar saluditos. Hacemos nueve países. Qué bueno. Enseguida vamos a hablar de eso porque yo tengo un video sobre eso para que no me deje olvidar. Yo termino de saludar y hacemos el café. ¿Cómo ve William Fuez? Vea, aquí se están riendo. Lo que pasa es que esto como llega con el retorno. Llega un momento de retorno. Ya aquí está la sección de risas con lo de la mano. Nunca pasaba. ¿Cuánto vale ese triple arrollador? ¿Cuánto vale ese triple? Este Jairo Osorio es Arranque, ¿cierto? Sí, Jairo Osorio Arranque. Saludos a todos. Nos saluda Henry Beltrán de Ibi Velázquez. Bosco también tiene dormidos los ojos. Eso sí, eso sí. Lo bueno es que William nunca se ha dormido en el ciudad de Medellín. Sí, yo siempre lo veo muy despierto. De hecho, yo grabé un video con la webcam cuando subí a la premiación de este año y estaba ahí al lado del escenario. Él siempre está ahí muy pendiente de todo, hombre. No duerme cuando está en la casa. Mucho estrés, William, en esos días, ¿o no? Sí, el festival es muy complicado. Yo creo que son más o menos tres meses donde se duerme poco. Sí. Porque pues no es solo llamar probadores, no es solo, o sea, con el tema audiovisual es desgastante. Es que yo me imagino que lo más complicado es lo que no se ve. O sea, lo que se maneja por debajo con los permisos, con la parte logística. La logística, el sonido. Porque además, por ejemplo, el tema de los libretos es complejo porque se tienen que ir construyendo en la medida en que van clasificando a los probadores. Entonces yo solamente sé el sábado cuáles son los finalistas, entonces empieces a escribir todo lo de los probadores. Bueno, y esa semana... Y algunos probadores hacen lo mismo. Claro, claro, claro. Ya cuando los colegas empiezan a escribir el libreto. Pero además porque toca estar yendo a entrevistas, toca estar pendiente de medios, entonces es muy difícil concentrarse en algo. Sí. Bueno, a ver, por aquí nos escriben también por el WhatsApp. Mi nombre es Esteban Restrepo, aficionado a la trova, ta, ta, ta. Bueno, vamos entonces con la sección. ¿Cómo le ponemos a esa sección para que la sigamos haciendo? El método. El método. No, pues es el Luis. Sí, no tiene que ser más poético, más poético, más poético. Es que esto es un método de preparación de café. No, la buena taza o... La receta, la... Ah, bueno. Bueno, no, dejámoslo sin nombre. Bueno, vamos a ponernos en nueva vista. William, ¿cómo se prepara el café según la prensa francesa, con la prensa francesa? Bueno, pues primero contarle a la gente que hay dos formas de preparar el café. Una, que son los métodos filtrados, que son métodos normalmente hechos con gravedad, y otros que son a presión. Este se hace a presión. Aquí el compañero Juan Fernando, que está cerquita del café, lo va a hacer más exactamente. Bueno, les cuento, aquí ya hicimos, hicieron un método de preparación en olleta. Ah, sí. En olleta, como hacen las abuelitas, ¿cierto? Las abuelitas y Aldo Julián. Y Aldo Julián, que a mí me encanta ese método, me parece muy bien, porque mucha gente cree que para preparar un buen café tienen que tener una super máquina. Pero no, usted con un colador y una olla hace un buen café. Este método se llama prensa francesa, que es un método de preparación, como su nombre lo dice francés, y esa presión. Esto es un émbolo, y vamos a hacerlo facilito. El kit que tenemos que vamos a obsequiar el día de hoy, también lo vendemos para Ammonia Amistad. ¿Cuánto vale? 45 mil pesos. La prensa francesa, el pocillo, la caja de madera, eso. Vea, Mauricio, si usted da un regalito de su pez y queda mal, con esto va la fija. ¿Qué hacemos con la prensa? La prensa es un método de presión, se demora 4 minutos. Mucha gente utiliza el café instantáneo, que no es café realmente, es por el tiempo. Yo lo llamo, una vez puse en Facebook, el café instantáneo no es café, es frutiño de café. Sí, sí señor. ¿Y qué vamos a hacer con la prensa? Vamos a quitarle la tapa, este es el émbolo, que es lo que va a hacer la presión. ¿Qué hace la presión? Que el café quede abajo, el café quede arriba y abajo quede todo el ritmo, ¿cierto? Vamos a coger 300 mililitros de agua, que es un MUF de estos, pero vamos a partirlo en dos. Por cada 150 mililitros vamos a usar una tacita. Para la media de la gente, normalmente esta tacita son de 100 mililitros. O sea, usted un vasito tintero, una tacita tintera son 100 mililitros. Entonces necesitamos agua caliente, la puede poner a hervir, no hay lío, agua caliente, la ponemos en la... Vamos a hacer dos tazas, listo. Aquí hay una taza, 100 mililitros, y vamos a hacer otra tacita para que tomemos todos, para ver si despertamos al mosco. Así le desperta la mano. Ya sabe, me sabe muy mala. A esos dos pocillitos le vamos a... ¿Dónde está la cuchara? Le vamos a agregar, me pasa el café. Y aclarar también lo de los ojos, que es que en la media en que me han ido creciendo los cachetes, se me han ido cerrando los ojos. A cada 100 mililitros de agua le vamos a agregar. Todo el que... ¡Ah! Me pasalo cuando le iba a mandar el café a Jaime Henry. Sí. Llegué a Jaime Henry, te necesito mandar este café y esta cachucha y esto. Cuando yo saqué el café así de la bolsa para empacarlo en la cajita que lo pusimos allá, digo ese maris que, ¿y si es café? Esto ahí mismo salió el aroma. Hay una diferencia del café especial, nuestro mejor vendedor es la fragancia. Fragancia es antes de prepararlo y cuando ya se contactó con el agua, se llama aroma. Listo. Vamos a agregarle dos cucharadas de café. Listo. Dos cucharadas de café. Una cuchara por cada 100 mililitros. Y vamos a hacer turbulencia. Listo. Pues eso en Colombia se llama revolver. Vamos a revolver. Vamos a hacer turbulencia. Turbulencia. Yo les voy traduciendo. Eso. Y le vamos a poner la tapa y vamos a esperar cuatro minutos. Mientras hacemos otra cosa. 5 y 9. 5 y 9. Entonces nos lo hagan las 5 y... O lo que necesitas hacer es más exacto. No. No, no. Si te gusta más fuerte, espera cinco minutos. Si te gusta más suave, tres o dos. Depende. ¿Cuál es la ventaja de este método? Primero, que es muy fácil de preparar. Y segundo, que le ayuda a extractar un poquito más el café. Los ahores, tal que les guste el café un poquito más fuerte, este es un método muy bueno para ellos. Y vamos, por ejemplo, Aldo, cada método tiene, le saca unas características diferentes al café. Entonces vos puedes hacer tres métodos acá y probar la taza sin estar entrenado y vas a sentir tres tipos de café diferentes. Este te va a saber un poquitico diferente al café mamita de la ollita. Ok, ok, bueno. Entonces es súper fácil. Usted se lleva eso para la oficina, allá pide un vasito de agua caliente y ya, dale. Y además que se ve muy play, pues usted sacándolo. Así. Está fácil. No, incluso si uno está en un paseo acampando, por ejemplo, con esto no tiene ningún problema. Ya se hace un buen café. Hombre, es que yo digo, uno, uno se tiene que consentir hoy. No, hay ciertas cositas en la vida en las que yo he aprendido a consentirme. Como pequeños detalles y que me hacen sentir muy bien. Por ejemplo, yo últimamente a la ensalada, estoy comiendo mucha ensalada últimamente porque me decidí a bajar de peso y he bajado ya como 10 kilos. No crean que es una enfermedad ni nada. Empiezo a no especular, ¿no? Bueno, con que no él empiece a dormir la mano, esté tranquilo. Sí, cuando él empiece a dormir la mano, cero ensaladas. Ni es pobreza tampoco. Y, por ejemplo, estoy comiendo mucha ensalada y a la ensalada le estoy echando unas aceitunitas, le estoy echando queso parmesano, yogur. Hermano, y no es lo mismo una ensalada pelada de repollo y zanahoria que usted con una lechuguita, unos tomates, unas aceitunas, maní. Entonces, yo digo, esos pequeños cositas, uno las puede hacer por uno. Si uno no se siente bien. Si uno le compra unos zapatos de 32 mil pesos, ¿por qué no meterle al cuerpo cositas buenas, cierto? Y, por ejemplo, con el tema del café, Aldo, lo que vos decías ahorita, estamos acostumbrados a tomar pasillas, estamos acostumbrados a tomar lo que es el café vinagre, café sobre tostado. O sea, estamos tomándonos el ripio. Es como, no sé, que uno fuera a comprarse los zapatos, pero ya fuera a comprarlo sin suela, pues, y ya dañado. Y en la mayoría de los casos es por puro desconocimiento, porque que me digan a mí que es caro, pues, con todo respeto, una libra de café que te va a durar un mes, si o si toman poquitas personas en la casa, una libra, y te vale 25 mil pesos y te vas a dar un lujo porque te vas a tomar el mejor café del mundo. No es porque lo vendamos aquí ni mucho menos, es porque realmente es el café que tomamos aquí. Y el problema es que yo ya me tomo un café en otra parte y si no es bueno, ya no soy capaz de tomarlo. No, y hay muchas marcas de café especial en el mercado. Y es una forma de apoyar directamente a los productores, no a las grandes compañías. Por ejemplo, estos cafés comerciales son de Brasil, de Ecuador, de Guatemala, son otras variedades diferentes porque no alcanzamos a producir la cantidad de café que ellos necesitan para ser el frutiño este. De hecho, un dato aquí para que la gente sepa más o menos qué se puede tomar con esto, nosotros solamente la materia prima nos cuesta cuatro veces más que comprar pasillas. Solamente la materia prima empiece por ahí. Pero ese otro café es el que te agriera, el que te da olor de cabeza, porque es como tomar agua y gaseosa, mejor dicho. Entonces, lo otro, por ejemplo, es que yo con esto aprendí a tomarme café sin azúcar y aprendí a disfrutar las cosas sin azúcar. Entonces ya el jugo, que ustedes saben que el azúcar es bueno, es buena, pero también es dañina, ¿cierto? Entonces ya los jugos sin azúcar, la comida sin mucha sal. ¿Por qué? Porque esto ya viene dulcecito de fábrica. Sí, y el otro café toca endulzarlo para ocultarle. Para quitarle el amargo. Para quitarle el mal sabor. Perfectos. Sí, entonces yo se los digo con toda la honestidad del mundo. O sea, prueben el café trovador. Y al que no le guste, no hay ningún problema. O sea, si le doyemos la plata, realmente esto es una cosa y en eso nos identificamos nosotros. Y yo, Dardo, aprecio mucho estos dos personajes porque es gente que hace las cosas con amor y con el interés de compartir algo bueno. No simplemente vender por vender, por generar un ingreso. No, esto realmente es un producto de mucha calidad. Entonces yo les recomiendo, lo prueban y bueno. Paso un tiempo alto que se me pasa. A ver, sí, ahí pasamos cuatro minutos entonces. Aquí vamos a hacer presión. Vamos a utilizar lo que es la prensa. Es la presión del agua. Le va a extractar todo lo que es las propiedades del café. Ahí lo que teníamos era el café con agua, lo revolvimos y este émbolo no lo presionamos. En este momento lo vamos a presionar para que ahí sí ya separemos el café de lo que llamamos como el ripio. Y lo vamos a bajar despacito. Y lo vamos a bajar despacito. Pero despacio. Sí, tiene que ser despacio para que se pueda, porque se pone durito al último. Como la mano de William con el tipple. Uy, no me acuerdo. Ya estoy melo. Listo, papá. Aquí tenemos un café donde le sirvo. Venga, aquí tenía agua. Porque se acostumbra mucho a tomar agua antes del café, hombre, ¿cierto? Sí, eso abre. Sabes que es muy rico comerse una pastillita de chocolate o de chocolatina antes. Eso te abre las papilas gustativas y te sabe el café delicioso. Es el mejor mariaje. ¿Por qué se llama tinto? Porque sale como vino tinto. Ah, vea cómo está saliendo ahorita la imagen ahí. Ahí en eso hay que estar sirvo a William. Ah, me lo va a mezclar ahí con él. Se lo hay. ¿Qué más? Se lo hay. Esta es la que vamos a dar, entonces nos la vamos a ensuciar. Listo. Y listo. Ya vos probas algo y ya decís. ¿Qué pasa aquí? Aquí abajo queda el ripio. El ripio del café. Sí, y ya. Y listo. Esto ya se lava y se va a botar. Tiene un café. Espera que den fríe. Aquí tiene un café de calidad. Y no sé si le siente sabores. No, mucho más. Yo por ahí les puse un video. Lo estaba buscando y lo tenía aquí, pero ya lo pasé al disco duro. El de la Ojeta. El video que hice con la décima. Y definitivamente yo nunca lo había probado así. Y la diferencia es mucha. O sea, si le siente más, hay más profundidad en el sabor. El sabor es más profundo. Y es más ácido. Más ácido. Que caracteriza al café de altura, que es el de nosotros, que creo que hemos hablado de eso. Está cultivado por encima de 1800. Es el nivel de acidez que tiene el café. Y lo que sentís ahí es el aroma. Lo que sentís en la bolsa es la fragancia. Es un placer sentarse uno en la casa, en un centro comercial, donde usted quiera. Se sienta, pide un cafecito, mirar al aire. No, y eso, ¿sabe que yo escribo guiones y escribo cosas? Para mí es un ritual, como que si no tengo una taza de café al lado, me falta algo. Me falta como algo, como ese saborcito en la boca, eso. A mí no, me encanta. Yo sí, creo que no lo puedo de ahí. El café activa y la mayoría de creativos lo utilizan para empezar a hacer su trabajo. Y eso es un mito también del hecho de que el café quita el sueño, ¿cierto? Realmente, lo que tiene este café de cafeína es un 1.2%. Y eso no lo digo yo, eso está probado, ¿cierto? O sea, aquí nos estamos tomando un 1.2% de cafeína. ¿Y eso es mucho o poquito? No, en 9 gramos, un 1% de eso es cafeína. Eso es muy poquito. Otro mito, por ejemplo, que es que el café entre más negro, más energía da. Sí, que se dice que el tinto costeño, negro, caliente y cargado. Eso es falso porque el café, en a medida que se va quemando más, como les decíamos ahorita, para ocultarle los defectos al café malo, hay que tostarlo más o sobretostarlo. Entonces, en ese momento se le están quemando las propiedades al café también. Entonces, la cafeína también se está quemando. Y hay otro mito que, por ejemplo, a mucha gente no le gusta el café expreso, que ¿por qué no lo deja dormir? Pero el café expreso tiene menos cafeína que un café filtrado. Pero no es más espeso el café expreso. Es más fuerte, pero tiene menos cafeína. Porque, ¿cómo sale la cafeína del café? Mientras el café más contacto tenga con el agua, más cafeína suelta. Entonces, el método de goteo, por ejemplo, el de filtrado, se demora más o menos entre cuatro minutos bajando el café. Un café expreso se saca en 28 segundos. Entonces, tiene más cafeína el que se demora cuatro minutos que el expreso. Este programa ha resultado más útil de lo que yo pensaba. Realmente, realmente un café expreso lo que es es mucho más ácido. Humberto Morales nos dice dónde comprar el kit. Entonces, aquí le dejo el WhatsApp del Trobar. Entonces, 1, 3, 33, 387, me escribe por ahí. Y Humberto y yo en Medellín, entonces, podemos mirar dónde se lo entregó. Vale, 45 mil pesos el kit, que trae pocillo. Ya podemos ponerlo otra vez aquí. Y la prensa nueva, no la que usamos. Sí, esto va nuevo. Este es el pocillo. Y normalmente todo lo mandamos nuevo. No, y en este caso iría, por ejemplo, un pocillo o algo, pues, que haya pasado por mi boca, que seguramente se valora. Claro, sí, prácticamente como que le hubiera tocado el bici. Podemos agregarle un valor agregado. O sea, las chicas de mi club de fans, el pocillo de comer trovador con la boca de algo. Te puedes pintar algo y mandarlo con un beso. Es un compromiso, sí. Bueno, mucha carreta y poca trova. Entonces, vámonos a lo que les gusta a la gente de este programa, que es la trova. Vamos a ver la tanda de oro. El escache de oro se lo dedicamos a nuestro amigo William. Que muchas gracias. Y la tanda de oro, por ahí estuve buscando y me encontré una tanda muy buena del paisita. Sí. Y esta tanda es buena porque a los dos les fue bien. Una tanda, porque hay tandas donde a uno la porrean duro, entonces queda bien ese el otro. Entonces, aquí le fue muy bien. ¿Usted se acuerda de esa tanda? Esto fue en el Festival Ciudad de Medellín del año 2017, en la Ronda del Diablo de la semifinal. Que fueron Cacao, usted y Juan José. No me acuerdo. Y Juan José tenía un carriel que se veía evidentemente vacío. Ajá. ¿Sí se acuerda? ¿Y sí fue en el 2016 de esa descripción o no? Sí, 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 sí. Ya usted me puso a pensar si sí era en ese contexto. Sí, 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 en el 2016. Entonces usted le hizo unas cosas. ¿En el 2016? Sí. Sí, hace poco. ¿En el 2016 o en el 2017? Yo creo que en el 2017. En el 2017. Pues como estaba en YouTube, que de hecho se lo pedí prestado a alguien que lo subió. YouTube. Pero le doy el crédito, pues porque yo sí creo que hay que respetar los derechos de autor. Ahí se le da el crédito al canal que lo subió. Y entonces ahí dice que en el 2017. Es el 13º. Yo me gané esa semifinal, ¿cierto? Sí, sí. Usted quedó de segundo y esa la ganó... Cacao. Cacao, creo que la ganó Cacao. Ok. Y ahí entonces ya una tanda de tema libre. Y a los doles fue muy bien. De hecho al final remató un poquito mejor Juan José en las últimas dos trobas. Pero aquí mi amigo el paisita le metió unas trobas muy buenas porque el carril evidentemente se veía vacío. Aquí está entonces la tanda de oro. Tan bonito Juan José está estrenando Carriel. Si quiere se lo llenamos, así se apunta en papel. Yo el carril lo tengo lleno. Ahí le doy la razón de mis sueños de esperanza y de mi improvisación. Y ese lo compró Crispeta sabe que es de cuero bueno porque tu papá a tu edad ya tenía ese carril lleno. No voy a descomponerle por un comentario malo. Si le tiene tantas ganas, entonces te lo regalo. Si quiere me lo regala, lo recibo y soy sencillo. Pero tengo el de mi abuelo que se echó el puero en tigrillo. No, usted tiene de su abuelo que siempre es un fino gallo. Mientras yo tengo el apoyo que hoy me regala mi ajo. Este carril es chiviado, mejor ya ni me lo de. La primera vez que veo el cuestrito congelo. Ese carril es chiviado, por eso no le de mi brillo. Ahí le sigo demostrando que soy un hombre sencillo. No necesito carril en esta rosa del diablo. Tan tranquilo que usted sigue y ellos le gritan Juan Pablo. No necesito carril, más yo sí lo necesito. Porque todo el mundo ve que me queda muy bonito. No necesito carril, Juan José a mí no me joda. Y menos con la etiqueta y compra o en Colombia moda. Maldiciendo la verdad, no necesito carril. Porque yo puedo ganarle con él y también sin él. Yo necesito un carril para verme más antioqueño. Pero que sea geniguano o que sea amiga de Dios. No necesito carril, ya lo dijo en esta alcoba. Usted lo que necesita son unas clases de troba. Ay, ay, ay. Ustedes que ya acuerdan de eso, mi querido Juan Fernando. Pues yo tengo una memoria tan mala, pero ya hay... Que me volví el carril. Ah, bueno, pero me voy a decir. Ese mal me llega a decir que yo le regaló el carril y no lo vuelve a ver. Yo le digo, no, 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 vamos a serios. Y además yo sé que a Juan José un carril no le va a hacer mucho hueco. Entonces, en última, no lo regaló. No, no, me lo regaló. Se lo devolví porque es que era chiveado. Sí. ¿Erico con G? No, mi hijo. Esa troba fue la... Ah, eso es muy bueno. Uno traer otra vez a la memoria todos esos momentos que ha vivido en... Eso es lo que lo hace uno enamorar más de la troba. A mí este programa me gusta mucho porque recuerdo uno todas esas cosas. Y hermano, la troba le ha dado muchas cosas. Que la va a dejar tirada. Y sabes que yo me di cuenta cuando empecé a hacer este programa. Vea, yo me gané el Rey de Reyes el 2003. Me vine a ver ese Rey de Reyes este año. O sea, 16 años después. Porque los trovadores nos da pánico ver esto. Yo no veo eso. Porque uno se ve todos los errores, los descaches. Pero, 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 pasan dos cosas. Primero, que si uno se ve después de trobar, tiene más posibilidades de mejorar. Porque dice, uy, estoy metiendo aquí este. Por ejemplo, cuando yo veo las repeticiones del trobar, veo a veces que yo digo mucho, eh, 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 eh. Y no soy consciente de eso. Entonces, cuando hago consciente de ese error, ya trato de no decirlo. Y pasa lo mismo en la troba. Digo, me estoy parando de esta manera, estoy haciendo esto. Entonces, una cosa. Y segundo, hermano, esto es muy gratificante verlo. Sí. Yo creo que cuando uno ve estas cosas, uno dice, eh, qué tan, qué tan bacano, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y salvo, Aldo, por el descache de oro. Pero, cuando uno se mira trobando después, yo no sé si me pasa a mí o le pasa a todos. Cuando uno se mira trobando después, eh, se da cuenta que realmente no lo hizo tan mal. O que algunos detalles que uno pensó tener no los tiene. Porque uno realmente se tira muy duro en el momento en el que está improvisando. O está muy presionado. No, no hay eso, recordar. Bueno. Eh, a ver, o menos nos quedamos. Bueno, mi amigo Vladimir Zapata dice que desde aquí huele a café. Carlos López, con lo malo que es el café que venden aquí en España. ¿Sabes qué? Un primo una vez me dio un café de Etiopía. No, no. Qué tan horrible, horrible. Realmente, sí, el café colombiano es muy rico. Y sobre todo, es que, hombre, cómo mal les digo yo, hombre, que prueben el café. ¿Cómo mal? ¿Cómo mal? ¿Cómo mal? ¿Cómo mal? A ver. ¿Sabes que hay un café? El café más caro del mundo es uno que, un animalito. Sí. Es de la isla de Madagascar, pero también en Perú lo producen. De Madagascar, no, de la película. Sí. Ahí producen un café que llega un animalito, se come el café y sus heces son los granitos, ¿cierto? Eso después obviamente lo trillan, le hacen un proceso, no. Pero ese café, igual de 800 dólares, una lila. 800 dólares son por ahí. 8 por 3. 8 por 3, 24, millones y medio. Y es horrible. Ese café no tiene nada de especial porque no tiene el tiempo de fermentación que necesita un café para poder tener su perrenque, sus cualidades. Eso se fermenta en el estómago, un ratito sale y ya. Pero es exótico. Vea este dato también con los de Humberto Morales. Estuve en un estudio del café hecho por la Universidad de Antioquia y no le encontraron absolutamente nada malo, ni siquiera en el grupo de distintos diarios. Descartaron la presencia de homocisteína que era el motivo del estudio. De hecho, Aldo, hay un estudio mucho más extremo en un reino antiguo. Un rey decía que el té era mejor que el café. Lo único que tiene el té de ventaja sobre el café es que el té es europeo. Entonces tiene toda la... ¿Cierto? Todo ese... Pues es muy consumido en Europa. Entonces tiene pues todo el mercadeo que le mete a Europa y todo ese cuento. Sí. Resulta que este rey tenía dos condenados a muerte y les dijo, bueno, no los voy a matar, pero si de ahora en adelante en su vida solamente van a tomar ustedes dos café o té. Y el resultado de... Eran dos gemenos. El resultado de ese estudio fue que el rey se murió primero y luego se murió el del té. Probablemente pues por alguna otra razón, pero ni por el café ni por el té. No es muy científico eso. No sé, pero mira que es que está como la falsa idea, así como dicen que es que el trovador se tiene que subir borracho de que el café es malo para la salud, ¿cierto? Algo como eso. No, y por ejemplo en un festival de la trova, nada más rico que tomarse un cafecito. Por ejemplo yo que ya no tomo pues que dejé de tomar trago ya hace algunos años. Yo ahí ya en la final, no tomarse un tintico, eso es una delicia. No, y el café activa mucho, activa demasiado. Vea, por aquí nuestro amigo Cepillo nos manda una décima sobre el café. La idea con la décima de oro es que nos manden, también pueden ser décimas de ustedes, pero grabadas con el celular en posición horizontal, así, para que hagamos pues un programa bien participativo. Me puede mandar, mándenme lo que quiera. El que tenga eventos de trova, vea, vamos a hacer un festival en tal parte y desde que se pueda pasar, yo lo paso con mucho gusto. Entonces esta décima la manda Cepillo. Tierra, semilla y chapola en el campo determina a la flor cuando germina desde que el sol la enarbola y el cultivador controla su jornada extensa y dura. Y cuando el fruto madura se alista en el secador, dando el café trovador gourmet de una gran textura. Tremenda décima. Tremenda décima. ¿Le damos este kit de una vez a Cepillo por esa décima o qué? Tremenda décima. Lo que pasa es que veo muy poquitas trovas ahí en el... Pero es que todavía no la hemos pedido. Ah, de verdad, no la hemos pedido. Vamos a hacer el concurso. Vamos a hacer el concurso. ¿Y ese va cómo? ¿Al doco de un pie borzado? ¿Cómo lo hacemos? Oiga, le conto que está metiendo aquí en la estrella. Va a caer un aguas. No va a caer, mira cómo está eso. Qué pecado los que andan en moto. Si de pronto se ven que se parla. Algo pasa con la transmisión, se cae el edificio. Es porque está en la estrella en este momento. Todo está nublado. Ahí mandaba. Ahorita si algo les muestro lo que se ve por la ventana. Bueno, entonces vamos con el concurso. Pendientes, pilas, cojan los celulares. A ver quién se gana el kit de café trovador. Recuerden, si es fuera de Colombia, nos tiene que dar una dirección en Colombia para mandarlo. Entonces pueden participar todos y les decimos que vamos a privilegiar las primeras trovas que lleguen. Porque la idea es que cojan el celular y manden lo primero que les ocurra. Entonces, que a ver. Primero afinamos. Esto no lo tenemos planeado. Definamos. ¿Lo hacemos en trova sencilla o dobleteada? ¿Dobleteada o qué? ¿O sencilla para que puedan participar? Bueno, sí, sencilla para que haya más noveles. Sí, pues la idea es que vamos a privilegiar, como les digo, a la gente que no sea profesional en la trova. Segunda pregunta, ¿qué hacemos? ¿Ponemos tema o ponemos un pie forzado? ¿El pie forzado debe ser duro para los...? No, mi pie forzado. Bueno, pero mentira, sí. Puede ser duro. Pues sí es duro para nosotros. Sino que lo diga mi amigo aquí con digna... ¿Cómo es? Digno, libre y soberano. El pie forzado con el que lo sacaron este año a mi amigo. Digno que iba muy bien, pero ese pie forzado le dañó el caminado. Yo lo vi por ahí, pensé en ponerlo, pero no. No, dejemos para otro descache. Para otro descache. Ya tenía el descache de oro muy bien. No, pero ya estaba muy bien. Bueno, entonces vamos a hacerlo en tema impuesto. Vale. Listo. Entonces, ¿qué tema les ponemos? Ah, es que queda muy... ¿O qué? ¿O le ponemos pie forzado? No, pues que el pie forzado queda muy duro para la gente nueva. Sí, para los nuevos. Sí, ya. Mientras definimos el tema, les voy a mostrar lo que se ve por aquí. Uy, Dios mío. A ver, hombre, ¿qué tema? ¿Qué tema? Ahí pasó la moto mía. Hombre, ¿un aguacero o qué? Sí, sí, algo con el agua. Sí, sí. ¿Los aguaceros o...? Sí. A ver si ahí quedó bien. Sí, ahí más o menos. Vamos a ponerle entonces el pie forzado, el tema. El tema va a ser el aguacero que está cayendo en este momento. Pero terrible. Sí. Es lo que llamamos imagen. Sí. Es super que el programa es en vivo. Entonces, el tema es... Y donde no está lloviando, ¿de qué van a hablar, Aldo? ¿Ah? Donde no está lloviendo. Ah, no, ya les mostré, ya les mostré, ya les mostré por la ventana el aguacero. Entonces, el tema es el aguacero que cae en este momento en la estrella o el invierno. ¿Listo? El invierno. Aguacero o el invierno. Entonces, como les digo, vamos a privilegiar las primeras trovas que lleguen al WhatsApp. Ya por aquí voy a abrir lo del WhatsApp. Listo. A ver. Las trovas tienen que ser grabadas como con una nota de voz. Ah, bueno, listo. Por aquí ya me mandaron a ver algo. Vea, Vanessa Caperuza. Mientras nos llegan las trovas de ustedes, Vanessa manda esta décima. Vanessa hace décima. Ah, desde que se casó. Ese café trovador lo quiero yo en mi casa para servirlo en la taza y disfrutar de mi sabor. Su aroma y su olor con mosco algo y paisita. Yo me tomo una tacita, un sabor muy colombiano. En un ambiente muy sano, Cultura Trova me invita. ¡Eh! ¡Qué amor! Ave María, trova mejor que el marido. Le digo pues. Vanessa, grabe una trova. Ella es la esposa de Freddy. La esposa de Freddy Castro, que es Cacaíto. Cacaíto, que es hermano de Hugo Castro Molinillo, organizador de la Orquídea de Oro. Entonces, listo, Vanessa. La buena, está buena. Y décima. ¿Está buena quién? La trova. Ah, pues la décima. No, ella es una mujer casada. No, yo sé. Muy bella. No, no. No se controlamos ni en televisión. Bueno, entonces, estamos esperando aquí las trovas. ¿Será que nos han dado cuenta? Es que el retraso está muy grande. Estamos esperando las trovas grabadas por mensaje de voz para ver quién se gana el kit de café trovador. Y de aquí está el teléfono. Este teléfono, usted lo agregan, los que no lo hayan hecho, que ya va a ser muy difícil, que participen en este concurso. Pero, 301-333-3087, usted graba su trova en un mensaje de voz y la manda a este WhatsApp. Y vamos a escoger la mejor. Como les digo, a los trovadores los vamos a calificar como trovadores y a los nuevos como nuevos. Vamos a ver si ya llegó alguna. Ya por aquí van a llegar. Alejo Pareja del Quindío. Entonces, a Marci. Ese aguacero tan fuerte y a falta de calor. Está bueno para que sirvan un buen café trovador. La pareja. ¿Alejo, tu pareja ha participado en el festival o no? ¿Alejo pareja? ¿Cómo le dicen a Alejo? Yo lo veo como no va. Ah, William nos ayuda. William nos ayuda a... Ah, pero esta no se hace a Marci. No se hace grande. No, aquí no. William nos ayuda. Pero yo creo que sí. Bueno, entonces, es para cómo lo jugamos. Este es Santiago Ángel, seguidor de la trova. Le dicen, me hago llamar Anestesia. Un saludo para ustedes. Hoy quiero ser muy sincero. Aunque no estoy en medalla, pude ver ese aguacero. Listo. Ese fue Anestesia. Para que me ayuden ahí a calificar, vea. Ayúdenme usted ahí, compañero. Eso, soy alemán. Ya, Alejo pareja, Anestesia. Ajá. Humberto Morales. Tomándome un buen café y hablando con un parcero. Y viendo tras la ventana tremendo ese aguacero. Bien. Bueno. Alexander González. Yo no es que sea famoso, pero me gusta probar. Porque ese cafecito yo me lo quiero ganar. Escuche, Aldo Junial. Está ahí con sus parceros. Yo quiero ganarme el kit para estos aguaceros. Bien, bien. Vamos a ver. Dónde esté fuerte. Bueno. Ta, ta, ta. Este la mandó escrita. Con este fuerte aguacero, escúcheme su merced. Me estoy muriendo de ganas. Tomarme ese café. A ver, yo le contesto a alguien que me diga cómo se llama. Nombre. Nombre. Mi amigo Jaime Henry estaba grabando, pero se arrepintió. Augusto Trova. Augusto Trova. Que aguacero tan berraco. Hasta mudo me quedé. Pero me puse tranquilo con el trovador café. Con el café trovador. Con el café trovador. No, alquilo que usted come más morenito. Lo que pasa es que viene tizón para el próximo programa. No, pero con esta trova me gusta. La voy a repetir. La voy a repetir. Y yo creo que esto lo va a dar para final. Para hacer final entre dos. Sí, sí. Dos, tres. Porque es que, como les digo, me gusta privilegiar. Es la gente nueva. Claro. Y esto se escuchó muy chato. Que aguacero tan berraco. Hasta mudo me quedé. Pero me puse tranquilo con el trovador café. Vamos a ver. Hizo dos trovadores. ¿Hizo dos? Sí, una escrita. Manda una escrita. A ver, miremos la escrita. Saludos al paisita, a William y al Dohulian. Que disfruten el café, pero a mí, ¿cuándo me dan? Uy, este mal está siendo serios. Sí, sí, está bien. Sí, está bien. Vamos a ver este quién es. Carlos Andrés de Sonzón. Un aguacero de ideas. Así como usted lo ve. Pues las buenas trovas nacen tomándose un buen café. Uy, buena, buena. Jaime Henry, Jaime Henry que es el ganador. Entonces lo vamos a calificar muy, muy duro Jaime Henry porque ya usted gana un premio. Entonces no vamos a ser, vamos a ser estrictos. Ay, mi Dios allá del cielo. Mi Dios es un gran señor. Yo creo que allá está lloviendo. Café desde el trovador. Hombre, vala que lleva café. Que lleva café. El Aldo Juliano Campo. Carlos Jiménez. Con ese fue el que dijo, con ese fue el capacero. Escuché. Vanessa Campo nos manda la nota de voz. Por la ventana me asomo y la tarde gris se ve. Yo quisiera que lloviera un aguacero de café. Ah, esta va a ser muy buena. Es un trovador nuevo. Oiga, un trovador, Juan David. Bueno, vamos a ver quién es. Buenas noches o buenas tardes. Es que estoy en otro país. Berta, socorro para concursar con eso del tinto. Vea, dice así. ¿Cómo está soplando tanto? Yo sí me resguardaré. Como dice Juan Luis Guerra, ojalá llueva café. ¿Trobador? ¿Qué? ¿Cómo es la doña Berta? Doña Berta. No, doña Berta. La tía de Juan David y doña Berta. Doña Berta. Está, está, está. Hay dos otras. Ah, mandó otra. Hay dos. Está, a ver. Mi nombre es Esteban Restrepo. Resido en Medellín. Aficionado más de la trova y oriundo de Salvo Ruiz. Oriundo de la tierra de Salvo Ruiz. Por cordia. Y mi hijo Restrepo. Entonces vamos a escuchar la trova de Esteban Restrepo. El café, por ojalá, un producto de... De altura, cultivado entre montañas de jardín y su dulzura. Este... Pero ahí va la trova del aguacero. Yo creo que mandó dos. Sí, sí. Este debe ser... Está escondido en la oficina grabando la trova. El invierno ya llegó y el agua de a poco acecha. Para el café de jardín se nos viene la cosecha. Uy, esa es muy buena. Y es verdad. Y es verdad porque... Estamos en plena cosecha. Apúnteme a ese también porque... Sí, sí, sí. Apúnteme a Esteban porque aportó... Por ejemplo, si fuéramos a... Qué maravillosa hecha. Si fuéramos a calificar un festival de trova, esto fue un trovaor creativo. Ah. Porque aportó una idea que nosotros no habíamos dicho, que nadie había pensado. Sí, bien. Vamos a ver. Seguen llegando. Bien. Que llueva mucho café allá en toda esa zona, tranquilo que lo acompaño con una vieja piernona. Uy, Santiago Ángel, bien. Es que sí, yo hace ocho días me estaba enredando para calificar porque es que se pone difícil, hermano. Entonces vean. Carlos Jiménez. Aldo, es que es muy duro uno robando tiempo en la empresa con un celular. Eso hay que hacer en la noche, hermano, que uno los pueda ver en el televisor y mandar los mensajes por el celular. Oiga, que de verdad que sí, que de raquera de idea a la que se jala usted, mi hermano. Lo felicito, amigo. Hasta luego. Feliz tarde. Bueno, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Es el de su merced. Pero no participa. No, ese es el de la trova de su merced. Sí, pero es que no la mando. Aquí Edgar Martínez quiere estar en Canarias, en Las Antillas. En Las Antillas. En Las Antillas. No para concursar, pero con cariño desde Las Antillas. Aquí tengo un aguacero debido a un huracán, pero el café trovador me calma y quita el afán. Listo. Bueno, ya cerremos hasta ahí, porque ya pues el que nos mandó la trova. Apelación. Bueno, yo clasificaría, hagamos una ronda del diablo, porque hubo varios que merecen otra oportunidad. Yo le estoy poniendo los numeritos aquí como... Pongamos a doña Berta, doña Berta clasifica. Sí, 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 Berta. Sí, Berta tiene lo suyo. Doña Berta. Bueno, esta entró última hora, Libardo Campo. Ese aguacero está fuerte, como el café trovador, y yo lo estoy disfrutando con aroma de folclor. ¡Uy! Lo más que este es familiar, entonces ustedes no siguen si entra o no. Bueno, no, no. Para mí pasa doña Berta. Y Carlos A. de Sonzón, ¿no? Este, el que dijo el de la cosecha fue Santiago Ángel, ¿cierto? Vamos a ver. Que llueva mucho en toda esa zona, tranquilo que lo acompaño con una vieja piernona. Ah, el de la vieja piernona. ¿Pero tú este pasa o no? El de la vieja piernona. Que llueva mucho café, allá en toda esa zona, tranquilo que lo acompaño con una vieja piernona. Bueno, dejámoslo ahí en visto a Santiago Ángel. Esteban Restrepo, creo que fue el de la cosecha. Pues Santiago, eso, Esteban Restrepo pasa. Entonces pasan a la final doña Berta, Esteban Restrepo. Sí. Búscate a Carlos A. de Sonzón, también tiene una trova interesante. Carlos, este, ¿quién fue? Vamos a ver. Carlos Andrés de Sonzón. Un aguacero de ideas, así como usted lo ve, pues las buenas trovas nacen tomándose un buen café. También pasa. Entonces, este sería el tercer clasificado. Y el cuarto sería Augusto. Augusto. Por eso es de la cosecha, así que fue Esteban Restrepo. Y Augusto, también me había aparecido. Que aguacero tan berraco, hasta mudo me quedé, pero me puse tranquilo con el trovador café. Ah, es el trovador café. ¿Tres damas, está ahí o qué? Cuatro clasificados. Doña Berta, ¿verdad que nos manda una décima en la siguiente? No, esperemos que seguida la acorchamos. Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces quedan clasificados a la ronda del diablo. Entonces, alejo pareja, muy bien aún me alejo. Pero es que sí, hermano, yo me enredo para esos festivales. Pero siga intentando. Lo mismo Humberto Morales, muy bien, pero siga intentando. No me vayan a desanimar. Anestesia también, Alexander González. Ese apodo está brutal. Jaime Herri. Pues Jaime Herri ya ganó, entonces no hay que ser llamada estrictamente. Bueno, agradecerles. Vanessa. Vanessa hizo décima, hizo cuarteta. Pero para la próxima la manda grabada. ¿Qué dicen la gente a ver? ¿De quién gana? Dice, ¿qué lío tienen para seleccionar el ganador? Eso es para que se den cuenta también, William, el problema con los jurados. Ay, hermano. Imagínense, si esto es para dar un kit de café, ahora para definir quién se gana 16 millones de pesos. Y no tanto por los 16 millones, por el honor, hermano. Es que ya usted presenta en cualquier parte como rey nacional. Es distinto. Sí. Entonces, para que también le quede a la gente esta sección que estamos haciendo de enseñanza. Para ser un poquito más condescente con los jurados, que los jurados no la tienen fácil. Vamos bien una vez. Bueno, a ver, yo miro que tengo aquí y si algo para que dejamos la ronda del diablo ya para terminar el programa. Eduardo, hablando de tema de los jurados, pienso que la trova debería ser fácil de calificar y difícil de hacer como es. O sea, hay que buscar mecanismos para que la trova sea mucho más fácil de calificar, así sea muy difícil de hacer. No entiendo el concepto, hombre. ¿Cómo así? Que calificar trova no debe ser una cosa muy difícil. Así uno no sea capaz de hacer la trova. Si mucha gente no haga trova, que es muy difícil de hacerla, de pronto calificarla así deberíamos tener muchas más herramientas y muchas más cosas para que sea más sencillo. No, yo digo si me entiendo. Bueno, yo digo, otro día. Puro de ingeniero. No, pues lo que está diciendo es que tenemos que avanzar más en el tema de cualificar jurados. Sí, claro, claro. O de definido. Sí, 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 sí. Que no sea un chicharrón para uno conseguir jurados, ni para los jurados ir a los festivales, porque van a siempre salir modos. Ah, ok, ya le entendí. Complicados con ese tema, pues. Listo, bueno. Vamos a dejar la ronda del diablo, que recordemos quiénes son los clasificados. Son, doña Berta, o la doña Berta sigue ahí para la final. Doña Berta, Esteban Restrepo, Augusto Trova, y Carlos A. De Sonzón. De Sonzón. Listo. No, es que puse fue el de Café Trovador. Entonces, sí, ¿verdad? Ah, sí. Aquí está ya. Bueno, vamos entonces a ver, este es de los últimos videos que vamos a ver hoy. Creo que es el último. Nos va a quedar uno ahí sin ver, pero no importa. Lo dejamos para otra semana para que el programa no nos quede más de dos horas. A propósito del viaje que tiene nuestro amigo Juan Fernando Zapata, que va para la Semana del Trovador en Puerto Rico, nos va a contar enseguida un par de cositas sobre eso. Y primero, vamos a ver este video para que ustedes se den cuenta lo importante, la importancia que tiene, es esto que está haciendo el paisita cuando ha ido a Chile, a Panamá y a Puerto Rico, porque nos ha hecho quedar muy, muy bien con todos los trovadores. El cónsul de la trova, man. Oye, pues vamos a conocer a los amigos que vienen de Medellín, Colombia. Uno es Dinamita y el otro es el Paisi. Sí, tienen nombres peligrosos, pero no son peligrosos. No, pero es exclusiva. Mateo Jiménez y Juan Fernando Zapata. Saludos. Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que conozcamos, tengamos la oportunidad de conocer compañeros de otras latitudes que hacen la improvisación. Por lo que estaba escuchando cuando estábamos haciendo la prueba de sonido, ustedes hacen improvisaciones en versos, en ocho versos, no en décimas como lo hacemos acá. Sí, hacemos en cuatro versos, en ocho, en unos ritmos diferentes, una métrica un tanto diferente, una estructura diferente, pero con el mismo amor, con la misma energía que le ponemos a todos los eventos. Y además, ese tipo de composición así también permite más libertad para el humor y para la improvisación, ¿verdad? La verdad es que tiene muchos elementos, pero uno de los elementos más difíciles es la rapidez, porque tienen que improvisar muy rápido, tienen menos versos para decir cosas, así que tiene unas cosas a su favor y otras no tan a su favor. Bueno, pues no hay más nada que esperar, Carlitos, arranque por ahí para abajo. Trove, trove, compañero, como se dice en Colombia. Exactamente. Yo me voy a apuntar también aquí para abajo. Muy bien, muy bien, muy bien. En la séptima ya estamos, semana del trovador, por eso te saludamos de Colombia con amor. En América Latina se está regando un misterio y yo vine a comprobar qué es lo que hay con Silverio. Qué es lo que hay con Silverio, así como tú lo dices, y qué con los trovadores, qué hay de nueve países, están todos invitados, el verso será el gran rey, estamos allá en Camuy, y estaremos en Calley. Qué lindo. Y estamos en la semana de todos los trovadores, y Colombia también trajo buenos improvisadores, por todo lo que hemos visto, habrá un éxito rotundo, y con los puertorriqueños, los trovadores del mundo. Bueno, mi estimado paisita, a ver, no sé en qué año fue este, quién era el trovador que cantaba, bellísimo, bellísimo, quién fue ese acompañamiento de la trova dobleteada que, toca decirlo, sonó mejor que el acompañamiento de aquí. Ah, eso es espectacular. Más toda la carrasca, más toda la carrasca. No, yo lo prefiero así. Esa es una de las cosas más gratificantes de unir al exterior, porque los otros países le prestan a uno sus músicos. Hemos tenido la oportunidad de, por ejemplo, que nos acompañen a la trova dobleteada con el mejor violín de Panamá, que se llama Agustín Brose. Y eso suena espectacular, con jarana, violín y guitarra. Eso suena una cosa maravillosa, te digo. En México también hemos, con guitarra quinta, con muchos instrumentos, nos han querido acompañar y ellos disfrutan mucho acompañarnos a nosotros. Cristian Nieves. Cristian, imagínate que, yo le cuento pues... ¿Quién es Cristian Nieves? ¿Con quién ha trabajado? Los musiquitos que nos tocan a nosotros allá. Cristian Nieves es el cuatrista de Raúl Iraco Rosa, de Ricky Martin. Y de Juan Fernández del Paisita. De Luis Fonsi y del Paisita. Es el cuatrista de Luis Fonsi, el que escuchan en Despacito. Ese es el cuatro de Cristian Nieves. Y ese mal acompaña a los compañeros. Nos acompaña a nosotros y le gusta. Entonces cuando va a los eventos, él trabaja con el papá y con la hermana. Se llaman los Nieves, pues el grupo. Y cuando va a los eventos, dice, Paisita, venga yo lo acompaño. Y es pues... Una oportunidad, por favor. Y yo vaya a compañer que yo me siento a verlo. Entonces, eso es muy gratificante tener a esos músicos. Este evento fue en el año... Uy, es que no tengo realmente en la memoria en qué año fue. Hace más o menos unos cinco o seis años. Fue la primera vez que Colombia asistió a la Semana del Trovador puertorriqueño. La Semana del Trovador puertorriqueño es el evento más importante a nivel mundial de décima. De Trova. Van más o menos nueve países. Van como los trovadores más destacados de cada país. Y yo hice muy buena amistad pues en otros encuentros con los organizadores de Puerto Rico. Me invitaron, me pidieron ir ese año con el Rey Nacional, que fue Dinamita. Fue el primer año que abrimos la puerta para tener la Trova colombiana en Puerto Rico. Tuvo una aceptación impresionante. La gente, como dice, que el señor que canta bonito se llama Omar Santiago, es el trovador nacional de Puerto Rico. Sí. Y el director de Decimanía. Ajá. Que organiza la Semana del Trovador. Ahí estuvimos en un programa que se llama ¿Qué es lo que hay con Silverio? Que es el Pacheco de Puerto Rico. Es un programa supremamente visto en el mejor horario. Ahí nos estuvieron y no hemos dejado de ir ya. Solo nos paró hace dos años el Huracán María. Que se canceló el evento cuatro días antes de viajar. Iba a viajar con Juan David Blanco Caneca. Llegó el Huracán María. El sobrino de Doña Berta. El sobrino de Doña Berta. Llegó el Huracán María y no pudimos ir. Pero ya esta es la cuarta vez que vamos a la Semana del Trovar puertorriqueño. Repalentando a Colombia. Y a la gente le encanta la Trova colombiana. Entonces es una puerta que se abre. Nos codeamos con artistas grandísimos. Por ejemplo, el cantante del Gran Combo de Puerto Rico. No se pierde los eventos de la Semana del Trovador. Porque aparte de que van muy buenos trovadores. Van los músicos de toda la isla. Músicos maravillosos y son muy buenos. Pues que están acostumbrados a acompañar orquestas grandes. Y tenemos el honor de que nos acompañen a nosotros. Entonces pendientes de las redes sociales del Paisita. De Dinamita que va este año con él. De Tornillo también va. Entonces pendientes de las redes sociales. En Cultura Trova también vamos a estar pasando lo que ellos compartan. Y lo que comparta la gente de Simanía. En la Semana del Trovador que es un evento maravilloso. Bueno señores. Entonces dicho esto. Vámonos con la final de este mini festival improvisado. Ahí está corriendo aquí lo que ustedes ven aquí pasando debajo. Es un anuncio. Un texto en el que los invitamos a que se suscriban. Los que no lo hayan hecho a nuestro canal de Youtube que es Cultura Trova. Donde pueden encontrar la repetición de este programa. Y además todas las secciones organizadas en las listas de reproducción. Entonces ahí están las trovas de oro. Las tandas de oro. Hay algunos festivales. Ya está el descache de oro también. Para el que no haya alcanzado a ver. El descache de nuestro amigo Julián. Hoy vamos a estar subiendo el descache de nuestro amigo El Paisita. En el pie forzado digna, libre y soberana. Por ahí hay una orquídea de oro que yo creo que clasifica para descache de oro. De los dos también. ¿De quiénes? Creo que con peluca o algo así. Hubo una cosa supremamente interesante en una orquídea. Bueno entonces pendientes los cuatro clasificados. Y que son Doña Berta, que es la tía de Caneca, Esteban Restrepo, Augusto Trova, Augusto Trova y Carlos A. de Sonzón. No pues espere venga. Y este Santiago Ángel lo había clasificado o no. Clasificaron cuatro. No, no, no. Entonces Doña Berta, Esteban Restrepo, Augusto Trova y Carlos A. de Sonzón. Entonces, a ver, tema, los forman dobleteadas, una dobleteadita. Vamos a privilegiar la primera trova que llegue. Acuérdate que tú agarren el celular, tengas listo y grábelo, mándenla como sea, que si es un descache pero nos hace reír y está buena, gana el festival. Entonces, a ver, a ver. Tema, tema, tema. Tema. Ah, bueno, el paro. El paro de transportadores en todo el país que tiene esto patas arriba. En Bogotá la gente no ha podido ir a trabajar, en Medellín tampoco. Entonces, tema, paro de transportadores en Colombia para Augusto Trova, Carlos A. de Sonzón, Doña Berta y Esteban Restrepo. Vamos a ver cuál es la primera en llegar. Ah, dice, Anestesis, Santiago Ángel es el mismo. Listo, siga intentando para la próxima. David Velázquez llegó tarde, llegó tarde. Ya deseemos mucho. Pongámosla mientras manda, ¿no? Ah, bueno, sí. Entonces, escuchemos esta de David Velázquez de Santa Rosa de Cabal. Ando paisita y en Moscú, un trío en la internet. Y a los tres yo les digo, quiero trovarme un café. Quiero trovarme un café. Está bueno el término. No vamos a tomar café, sino a trovar café. Sí, muy bien. Bueno. Hubiera clasificado, hermano, pero... Bueno, como pueden ver, esto se puso muy oscuro hoy, a pesar del sofisticado equipo de iluminación que tenemos. Pero es porque esto aquí afuera en la estrella ya parece de noche. No, es que ya llevamos dos horas, ya está de noche. Ay, yo me gracia. Ay, hermano. A mí mucha gente me ha dicho, hermano, que el programa no pase de una hora. Y yo hoy, por ejemplo, dije, no, no pasa de una hora, vamos a hacer el cafecito y esto. Si estamos pasando bueno, esto no lo hacemos para conseguir plata. El que no lo quiera dar las dos horas, vealo hasta donde aguante, ¿sí o no? Facebook no nos cobra riendo ni nada de eso, entonces nada. Entonces, hermano, vamos a pasar bueno que no sabemos hasta cuándo nos va a durar este ratico. Uy, ¿quién es esto? Bueno, ladrillo, ¿no? Este no me había escrito que usted es nuevo. Pero bueno, espera, vamos, que no sabemos qué va a llegar ahí. O sea, mi papá es que va a mandar el video y tomó fue la foto. Sí, puede ser. Suele pasar con las tías y los tíos que empiezan a manejar. Ay, hermano, yo publicué en Facebook, mientras llegan las trobas, yo publicué en Facebook la que me pasó con una tía que me manda cadenas, y yo, como ella no ve esto, entonces yo lo cuento, me manda cadenas de oración y todos los videos y esas cosas. Y yo, la verdad, eso no lo hablo, para que no me lo manden ni una vez. se los digo, yo esas cosas no las hablo pues porque no me gusta entonces me dijo ¿viste el video que te mandé esta mañana? yo le dije, ay no tía, es que me llegue yo como para que no me sintiera mal, le dije, no es que me llega tanta cosa de celular que yo no no miro nada porque no no alcanza, me dijo, pero es que no es que no haga eso, vea nada más lo importante, y yo tía, pero ¿cómo hago yo para saber qué es lo importante y qué no? me dijo, no, lo que le mandé yo es lo importante bueno, aquí llegó una esta debe ser, vamos a ver que ya se acabe el paro usted nos va a estallar esto y quiere que le diga a ver pero, uy, porque no me sale ah, venga, es que el nombre aparece es aquí, Carlos Andrés de Sonzón bueno, este es Carlos de Sonzón que ya se acabe el paro del transporte y su gremio pa' que me traigan a mí muy prontico ese premio uy, ingeniero superar eso va a estar muy ah, ya ve, ya ve este va a recibir el Festival de William no no, Carlos de Sonzón yo creo que sí porque es que esa trova es de si, si vea, muchachos yo no sé de eso de las trovas tripleteadas como es, bueno tocas odiseas y ve No es caturro ni es pasilla el buen café trovador Por aroma y por sabor es la octava maravilla La receta es muy sencilla Ponga agua bien caliente y café en un recipiente Esto se convierte en tinto Y el hombre empieza distinto, más jovial y más ardiente Chao mis amores Doña Berta, vea, primero, era tu avondesteada Ah, venga, y el pasado uno nos mandó... Ah, bueno, nos mandó una vez, pero yo a Doña Berta mandó otra Paro, paro, paro Paro bonito, paro bien Pero eso mejor se aguanta Si al lado había un buen café Hay escasas tripleteadas, yo no sé de eso Ah, bueno, vea, y este no nos mandó dobleteada Este Carlos A Que ya se acabe el paro Del transporte y su gremio Pa' que me traigan a mí muy prontico ese premio Bueno, pero este señor, este no había participado Este, ¿quién es? Este es Esteban Restrepo que sí clasificó, vamos a ver El paro nos perjudica a todos los cafeteros Para sacar el producto necesitan camioneros Por eso le pido a Duque Que me ofre suma soporte Porque hoy los cafeteros sufren es Por el transporte Uy, y ha sido el único que ha hecho dobleteada Porque la pedimos fue dobleteada ¿Sí o no? ¿Ese fue quién? Este fue Esteban, Esteban Esteban Restrepo Esteban Restrepo Esteban Restrepo Aquí llegó el gas que falta Que es la de Augusto Trova Vamos a ver El paro de transportadores Ya nos tiene muy bregados Pues todos los alimentos Ya se encuentran muy pasados Esta es una cosa rara Aquí ya no es como antes Y de luego aquí se nota No tenemos gobernantes Crítica, crítica Bueno, yo creo que la conversación Ya es eliminada, doña Berta Definitivamente Que mandó décima Que mandó una triple Que ella dijo Que no dijo nada ahí Sí, sí Eliminado, doña Berta Eliminado Carlos A Porque mandó fue una trova sencilla ¿Sí o no? Entonces queda la conversación Entre Esteban y Augusto Esteban y el señor Entonces a ver ¿Escuchamos las dos O les pedimos de otra trova? Pidámosle otra Sí, pidámosle otra Pidámosle otra Una trova Deseándole mucha suerte Al Paisita Que va para Puerto Rico ¿Cuándo es que es? El jueves viajamos Este jueves Van Dinamita El tornillo Y el Paisita Para la semana del trovador Una trova nada más Augusto y Esteban Listo Augusto y Esteban Una trova para el Paisita Que se va para Puerto Rico Y ahí sí ya definimos el primero A ver Augusto y Esteban ¿De dónde es Augusto? Me lo puso aquí Mucho gusto Oiga, mandó Doña Berta Doña Berta mandó Vamos a ver qué mandó Ah, para eso pues Que yo no era para concursar Diga a ver dónde les compro el café Yo no necesito que ganamelo así Diga que yo les Ay, ay, ay Qué pena, qué pena Qué pena, qué pena Doña Berta Ah, para eso pues Que yo no era para concursar Diga a ver dónde les compro el café Yo no necesito que ganamelo así Diga que yo les compro media librita Sí, porque es que además El sobrino de Doña Berta La debe mantener No, o sea que pues Riquísimo Bueno, en serio Doña Berta que es caneca Que trabaja en Medellín Toda parte En Caracón Y el brazo Pategrilla Y es el speaker oficial De el independiente Medellín En el estadio Ah, no, pero ahí sí No creo que le paguen No, sí Además que sí Le tiran navajas y cosas Bueno, nos pregunta Esteban Que si es sencilla o dobleteada Como quiera Como quiera Cualquier apeo Entonces es una trova Para la visita De los dos Jaime Henry manda una Vamos a ver Perdónen que le interrumpa Con la trova dobleteada Lo que pasa es que yo ahorita Recibí una llamada Esto me puso contento Me puso a hacer un festín Ya llegaron los obsequios Que venían de Medellín ¡Exacto! Cultura Trova Sí cumple Sí cumple Bueno, estamos hablando De la trova De Augusto y Esteban ¿Sí o no? Augusto y Esteban Ya fue aquí terminó el programa Ya nos pasamos de las horas Pero ya vamos a terminar Aguántenos un momentico A ver cuántas personas Quedan aquí en la tradición 28 personas Siempre Bueno ¿Qué nos queda por decir muchachos? Ya para despedirnos Bueno, recordarles Que Café Trovador Nos lo pueden pedir aquí Por Cultura Trova Igual Café Trovador También tiene todas las redes sociales Sí, Instagram y Facebook Y tenemos tienda virtual Que es www.cafetrovar.com Por ahí compran y les llevamos Pero es mejor comprar Con Cultura Trova Si o no Que aquí venden la libra Nosotros allá vendemos Una boita chiquita De esas de Doña Verde Bueno, no hay ningún problema Ahí está en el kit Esa prensa yo también Me voy a quedar con una Porque realmente La diferencia De hacer uno Ya se pone la prensa Es del cielo a la tierra Voy a bajar el video De la hojita No, eso quedó muy bueno No, el video de la hojita A ver si ya llegaron Humberto, no hay Llegó la Augusto Entonces, ojo Tiene ventaja Augusto Porque llegó de primera Pero no se me desanime Lo que Que te vaya bien Paisita Mis deseos Si son tantos Y tráeme alguna cosa De la isla Del encanto Bueno, ese Augusto Es profesional Este lo metió A la to por viebre Pero, pero Ah, bueno Aquí la están grabando Vamos a ver Pero el problema Que la mande grabada Él la mandó escrita primero Y luego grabada Vamos a ver Cuál de los dos Si que es que se demoraba Se demoraba menos Escribiéndola Ah, como le parece Yo creo que este Estaba escondido en la oficina Entonces la que escuchamos Fue la de Augusto Pero vamos a volverla a escuchar Para que escuchemos La de Esteban Que ya la está terminando Que te vaya bien Paisita Mis deseos Si son tantos Y tráeme alguna cosa De la isla Del encanto Augusto Como le dice No Augusto Escribamos por aquí Como le dice Lo que Que no sea Que no sea Cuanto gallinazo Que está haciendo ahí Para el portoborno Juan Fernando Mucha suerte Por allá En Puerto Rico Y resalte El café Pues un producto Muy rico Aparte de ser herencia De todos los colombianos Es un motivo De orgullo Que al mundo Le expresamos Me ganó la primera ¿O qué? Ahí hubo una pequeña Sonancia En la segunda trova Y la primera Rimó rico con rico Pues Puerto Rico Es separado Ah Si señor Si lo dice Bueno Entonces William le da El triunfito a Augusto 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 Si no No y ahí Nos ahorramos Pues de traerle algo Que pidió Fue de frente Si Es el problema De viajar Hermano Bueno Esteban Estuviste muy cerquita Hombre No pero es muy bueno Estamos participando En los próximos festivales Realmente Muy muy buenas trovas Además se tomó el trabajo De escribirlas Y para eso Grabarlas Pero muy muy bien Entonces el ganador De el festival Es Augusto Augusto Entonces se me escribe Por aquí por favor Por el mismo WhatsApp Me escribe la dirección Para hacerle llegar El kit De café trovador Muchas gracias Muchachos Por el programa Por estas dos horas Que se nos fueron volando Y pues Que quieren decir Ok No gracias Aldo Por el apoyo Hombre Que le has dado a la marca Desde que empezaste Con este proyecto Has tenido la marca Ahí presente Queremos aclarar Que no somos patrocinadores Aldo es un cliente De nosotros Que nos compra El café normalmente Entonces eso No lo hace cualquiera Cualquiera nos cobra Por estar acá Porque los trovadores vean Y invitamos a la gente A que consuma un buen café Que compren café especial Que se vayan acostumbrando Porque eso Es apoyar la caficultura Y eso es evitar Que los papás Corten los palitos Para sembrar aguacate Como me pasó a mí Sí Muy importante Mire Esto como es un negocio Casi que familiar Porque la mujer es del paisita Trabaja también con la esposa Cuando uno compra café trovador Está apoyando directamente A los campesinos Esa plata Les va a llegar más Más rápidamente Y les va a llegar más A los campesinos Ustedes saben que siempre Se ha dicho Que el café colombiano Se vende a centavos Pero la gran utilidad Se las lleva a las grandes tiendas Que ustedes ya saben Pues como agradecerte A este nuevo impulso Que le estás dando A tu carrera Pero más allá de eso La forma en que lo estás tomando Yo creo que muchos trovadores Nos habíamos concentrado Durante mucho tiempo En la competencia En quiero ganar Quiero ganar Quiero ganar Y eso era lo único Que se estaba viendo En la trova Vos con esa actitud Yo creo que Estás empezando a hacer cambiar A muchos ese chip Es que estamos aquí Es por la trova Estamos aquí Es por divertirnos Por pasar bueno Y si ganamos Muy chévere Pero el mensaje Para todos Es que la historia Se escribe todos los días Pues no todos los días Tenemos que ganar No todos los festivales En los que uno participe Debe ser el primero Aquí hay un tema También de gustarle Y de ayudar A llevar la trova A todos los escenarios posibles Bueno, muchas gracias Para no desentonar Con estos últimos mensajes Agradecer al paisita Por el café trovador A su papá A su familia Yo lo conozco Es un señor muy querido Hemos estado por allá Por el jardín Es una familia Muy muy especial Les deseamos mucha suerte Que sigan adelante Llevando este buen café A todas las partes del mundo Y a William Agradecerle también públicamente Por ese buen festival Todos los años Que nos cambió la trova Nos vistió la trova De FRAC Nos hizo sentir A los trovadores Artistas de verdad Entonces muchísimas gracias A ustedes muchas gracias Por acompañarnos En este programa Que estuvo rarito Pero creo que muy bueno Y bueno Muchísimas gracias Felicitaciones A Augusto Que es el ganador De este kit Habrá aquí rápidamente Libardo Invitados a sintonizar El trovato Tomándonos un buen café especial Claudia Romero Hola William Bendiciones y muchos éxitos Más saludos a todos Esteban Que fue el perdedor Pues en segundo lugar Dice suerte muchachos Otro día será felicidades Esa es la actitud Y para eso muchachos Bueno Muchas gracias muchachos Los queremos mucho Y hasta aquí El trovato Trobe trobe compañero No se me quede callao Que vas cantarle a Colombia Me siento muy inspirao Camine John Jairo Pérez Que el corazón me palpita Para cantarle a Colombia Unas trovas bien bonitas Esta tierra soñadora Encantadora y pujante De gente trabajadora Y echada para adelante Esta tierra que posee Un no sé que en el ambiente Por su clima, sus paisajes Sus aromas y su gente Tierra de mujeres lindas Cariñosas y buenonas Donde la naturaleza Superó a la silicona Rico suelo del que brotan El café de la montaña Esmeraldas de la tierra Y el guarapo de la caña País de puertas abiertas Donde no pedimos visa Y en cambio le regalamos Al que llega una sonrisa Mi tierra donde la salsa Baila con el currulao Y el ballenato y el porro Siempre están emparrandao Donde el joropo se alegra Con el galerón llanero Y el bambuco y la guabina Gozan con el sanjuanero San Juan, San Juan Tierra de los carnavales De la rumba y la alegría Donde las parrandas duran Desde la noche hasta el día Porque para los festejos Que hacemos sagradamente De San Andrés a Leticia Fluyen ríos de agua ardiente País de la bandeja Paisa del Sancocho Y la morcilla De la giaco Los tamales De buñuelos Y natillas En mi exótico país Las terneras son mamonas Nos gustan los huevos duros Y las hormigas culonas Parece que se me fuera A salir el corazón Porque aquí está mi familia Mis amigos Mis paisanos Ay, qué orgulloso me siento De haber sido colombiano Ay, qué orgulloso me siento De haber sido colombiano Ay, qué orgulloso me siento De haber sido colombiano